Evolución infinita del lobo gris 181 Efectivamente, sólo unos minutos más tarde, cuando el último rastro del espejo antiguo del vacío fue absorbido por la espada asesina, el espejo antiguo del vacío se convirtió en polvo. Al mismo tiempo que el antiguo espejo del vacío fue destruido, en una habitación secreta de la dinastía de los diez mil demonios a cientos de millones de millas de distancia, la expresión del emperador demonio devorador de cielo cambió, su aura se volvió anormalmente desordenada y escupió un gran cantidad de sangre de su boca. En las tres direcciones del emperador demonio devorador del cielo, al ver esto, los otros tres emperadores demonio de la dinastía divina de los diez mil demonios explotaron con impulso. Mientras resistían el impulso violento emitido por el emperador demonio devorador del cielo, cada uno de ellos liberó poderosos fuerzas y entró en el emperador demonio devorador del cielo dentro del cuerpo del emperador demonio celestial, lo ayudó a ordenar el caos en su cuerpo y ayudarlo a curar sus heridas. Aunque el poder del artefacto natal es mucho mayor que el de los artefactos ordinarios, el artefacto natal también está estrechamente relacionado con la propia vida, y si uno se daña, ambos se dañarán. Hablemos de Sujean después de absorber la última rima del arma, Kijin Blade emitió un zumbido y regresó a Sujean. El Kijin Blade solo ha absorbido el encanto de más de una docena de artefactos, y su poder ha mejorado mucho en comparación con antes. Si se refina en su propia arma divina, su poder mejorará enormemente. Poder que emanaba de la espada asesina y estaba muy satisfecho. Al momento siguiente, el mar de conciencia de Sujean surgió y su poderosa conciencia se extendió, condensándose en una marca con forma de lobo y dirigiéndose hacia la espada asesina. Ahora que se ha aumentado el poder de la espada asesina, tal vez pueda seguir estampándose con la marca de la conciencia divina. Morder. Efectivamente, como había adivinado Sujean, la marca con forma de lobo tocó la espada asesina. Después de hacer un sonido nítido, se mezcló lentamente y no fue expulsada como antes. Sujean miró la marca de conciencia integrada en la espada asesina con una sonrisa en su rostro. Posteriormente, la conciencia espiritual y radio. Un millón cien mil maneras. Un millón trescientos mil. Hasta uno coma cinco millones de canales. Ahora el número de marcas de conciencia divina en Killing Blade ha llegado a uno coma cinco millones, pero aún no ha alcanzado el límite. Sujean miró el Killing Blade y susurró para sí mismo. Por supuesto, Sujean imprimió quinientos mil marcas de conciencia divina en la espada asesina, y la energía consumida también fue extremadamente enorme, trenando una vena de dragón una vez más. En este momento, sólo quedaban siete venas de dragón debajo de la montaña sagrada. No importa qué vena de dragón sea, siempre que la espada asesina pueda refinarse hasta convertirse en un alma divina y su poder pueda maximizarse, todo valdrá la pena. Después de que Sujean terminó de hablar, se envió su conciencia espiritual. Volvió a salir, condensado en una marca con forma de lobo y dirigido hacia el asesino. Vaya con la espada. En un abrir y cerrar de ojos, diez días después, en ese momento, el número de marcas de conciencia divina en la espada asesina había llegado a un millón, novecientos noventa y nueve mil, novecientos noventa y nueve. Parece que dos millones de marcas de conciencia divina son el límite de Killing Blade, y ahora sólo queda una. Sujean sintió el poder aterrador que emanaba de Killing Blade y también estaba asustado. Normalmente, la tribu de los demonios sólo necesita cien mil para imprimir marcas de conciencia divina para refinar sus artefactos natales, pero la espada asesina en realidad requiere dos millones. Veinte veces más que los demás. El mar de conciencia tan negro como la tinta surgió, y la conciencia tan poderosa como el emperador demonio se extendió, se condensó en una marca con forma de lobo y se dirigió hacia la espada asesina. Después de un sonido nítido, la marca de la conciencia divina se fusionó lentamente con la espada asesina. Pero en ese momento, la espada asesina que parecía convertirse en una oscuridad sin fin de repente emitió una luz negra que alcanzó el cielo. La oscuridad en Killing Blade comenzó a girar rápidamente, formando un vórtice en el centro de Killing Blade, como si hubiera una bestia antigua en él. A medida que la oscuridad del Killing Blade gira rápidamente, se produce una enorme fuerza de succión y toda la energía circundante se precipita hacia el Killing Blade. Esto. Sujean se quedó atónito cuando vio la escena frente a él. Rugido. Un momento después, el rugido de un dragón resonó en todo el mundo y una vena de dragón quedó seca nuevamente. Rugido. Rugido. Diez minutos más tarde, las siete venas de dragón restantes fueron succionadas por la espada asesina. Se puede decir que esta montaña sagrada fue completamente destruida. Pero aún así, Killing Blade parecía no estar satisfecho y emitía ráfagas de zumbidos. Cuando Sujean vio esta escena, su mente se movió y dejó a un lado la formación. En el momento en que se retrajo la formación, se emitió la enorme fuerza de succión emitida por la espada asesina y toda la energía dentro de un radio de miles de millas fue saqueada y absorbida. A medida que la formación se dispersó y el enorme movimiento causado por la espada asesina, todos los grandes emperadores en un radio de cientos de millones de millas se alarmaron. Parte de su conciencia espiritual salió para ver lo que estaba pasando, o trabajó como una proyección y otra incluso llegó en su verdadera forma. Pero ya fuera conciencia espiritual o proyección, todos se sorprendieron la primera vez que vieron la espada asesina. Estas escamas, pertenecen al emperador lobo Nirvana. Parece que estas escamas están a punto de convertirse en un arma divina. ¿Qué escala? Todavía no es un arma divina, pero ya me ha asustado. Parece que la fuerza del emperador lobo del Nirvana mejorará enormemente. Sintiendo el poder que emanaba de la espada asesina, los emperadores comenzaron a discutir. Muchos grandes emperadores tenían mucho miedo de Kirin Vlade o de Sujean. En ese momento, hubo una tormenta repentina en el cielo. Esto es una catástrofe, una catástrofe perteneciente a un arma divina. ¿Qué tipo de arma divina ha refinado el rey lobo del Nirvana? A excepción del misterioso e inalcanzable territorio de Zongzhou, en las cuatro regiones del este, oeste, sur y norte, durante decenas de miles de años, nunca ha habido un artefacto natal que pueda provocar un desastre en el cielo. A medida que las nubes de calamidad se acumulaban, los fantasmas de los grandes emperadores se sorprendieron aún más. Al mismo tiempo, sus cuerpos comenzaron a acercarse, mirando la espada asesina desde miles de kilómetros de distancia. Con la aparición de Hie Yun, no sólo el gran emperador se sorprendió, sino que también Sujean quedó estupefacto. Aunque sabía que el poder de Kirin Vlade después de ser sacrificado y refinado en un arma divina debía ser bastante poderoso, no esperaba que en realidad pudiera causar una catástrofe. La espada asesina parecía tener espíritu. Con un estallido, se convirtió en una luz negra y voló alto hacia el cielo. Al momento siguiente, Hie Yun rugió como si lo hubieran provocado. Entonces, empezaron a aparecer sombras. Todos estos fantasmas parecen armas, incluidas armas divinas, calderos divinos, hachas gigantes, lanzas, espadas divinas, etc. No es sorprendente que estos fantasmas de artefactos sean todos artefactos destinados que han causado tribulaciones celestiales en años interminables. Durante la tribulación, los cielos capturaron un rastro del encanto de los artefactos. Ahora, con la ayuda del poder de las tribulaciones celestiales. Se manifiestan nuevamente. Sujean frunció el ceño mientras miraba las aterradoras sombras de los artefactos en lo alto del cielo. Esta es la catástrofe de Kirin Glade, que solo puede ser superada por el propio Kirin Glade. Incluso si él es el maestro, no puede intervenir. Al momento siguiente, entre los fantasmas de los artefactos que aparecieron, un hacha divina rugió, estalló con un aura aterradora y cortó hacia la espada asesina. La espada asesina zumbó y emitió una luz negra que cubrió el cielo, dirigiéndose hacia el hacha divina. Hubo un fuerte golpe y la espada asesina chocó con el hacha divina. Pero al momento siguiente, el hacha divina colapsó y se convirtió en una fuerza celestial, que fue absorbida por la espada asesina. La espada asesina derrotó al hacha divina de un solo golpe y absorbió la energía que formaba el hacha divina. Esto sorprendió a Sujean y suspiró aliviado. Cuando el hacha divina fue derrotada, las armas divinas en el cielo exudaron simultáneamente un aura aterradora y se dirigieron hacia la espada asesina. La espada asesina exudaba una luz negra interminable, sin ningún miedo, y tomó la iniciativa de darle la bienvenida, luchando con los artefactos más poderosos del pasado. Estos artefactos son los artefactos más poderosos de la historia. De lo contrario, sería imposible para Tiandao dejar un rastro de encanto de artefacto. Ahora bien, estos artefactos están compuestos por el poder del cielo, lo que sin duda los hace más poderosos, pero aún así, siguen siendo vulnerables a la espada asesina. En solo un instante, todos estos artefactos fueron derrotados por Kijin Vlade y su poder fue absorbido. Un arma tan divina ya puede amenazar el nivel del emperador. Es una lástima, es una lástima que un artefacto tan poderoso en realidad pertenezca a un emperador demonio. A miles de kilómetros de distancia, todos los grandes emperadores se llenaron de envidia al ver cómo la espada asesina mostraba su poder. En ese momento, también llegaron los cuatro grandes emperadores de la Cámara de Comercio de Wanli, a saber, el emperador Tianfen, el emperador Jinguan, el emperador Zhuyun y el emperador Potian. Esas, tres personas, recuerdo que nuestra Cámara de Comercio de Wanling tiene un paraíso aquí. El emperador Dorado miró la montaña sagrada abandonada y obviamente se sorprendió, y las comisuras de su boca se torcieron un par de veces. De hecho, hay un paraíso en el cielo. Tan pronto como el emperador Jinguan dijo eso, el emperador Potian Demon y el emperador Tianfen también notaron la situación en la montaña sagrada. Un paraíso así ha sido destruido. El emperador Dorado parecía muy angustiado. En realidad, se debe a que todas las potencias de nivel emperador de la Cámara de Comercio de Wanling pasaron cientos de años construyendo este paraíso de cuevas. Pero Suyean sólo había estado en la montaña sagrada por un corto tiempo antes de ser destruido. Aunque perdió un paraíso en la cueva, el emperador Lobo obviamente obtuvo muchos beneficios. El emperador demonio Potian miró a Suyean en la montaña sagrada. Suyean no le prestó mucha atención al gran emperador a miles de kilómetros de distancia, porque los artefactos en el aire que habían sido derrotados por la espada asesina en realidad se condensaron y se manifestaron nuevamente. Entre ellos, un gran caldero Cian exudaba un aura pesada y se acercaba a la espada asesina. Con un estallido, el caldero Cian suprimió directamente la espada asesina, y al momento siguiente, corrientes de energía madre de todas las cosas salieron volando del caldero Cian, como cadenas divinas de orden, uniendo fuertemente la espada asesina. Como la espada asesina estaba atada por la energía madre de todas las cosas, los otros artefactos lanzaron instantáneamente un ataque. Un espejo que exudaba un aura aterradora disparó una luz roja aterradora, rugiendo hacia la espada asesina. Un arco divino dorado se llenó con una fuerza inexplicable. Al momento siguiente, una flecha divina dorada se disparó hacia la espada asesina. Suyean miró la espada asesina atrapada. Aunque estaba muy ansioso, no podía hacer nada. Auge. Una serie de ondas aterradoras bombardearon la espada asesina, estallando en rugidos, y en este momento, una luz negra interminable brotó repentinamente de la espada asesina en el aire. Cuando la luz negra floreció, la espada asesina exudaba un poder aterrador que hacía palpitar a la gente. Inmediatamente después, la energía madre de todas las cosas envueltas alrededor de la espada asesina se rompió directamente, y la espada asesina se convirtió en una luz negra y cortó el caldero azul. Con un estallido, el caldero verde se hizo añicos y se convirtió en una corriente de energía, que fue absorbida por la espada asesina. Entonces, Killing Blade una vez más ejerció su poder, derrotando los artefactos manifestados en el aire con la ayuda de la avenida y absorbiendo la energía. Mientras la espada asesina absorbía esta energía, Suyean podía sentir claramente que el poder de la espada asesina aumentaba lentamente. Sin embargo, un momento después, los artefactos derrotados aparecieron nuevamente. No sólo eso, esta vez apareció una figura con un aura poderosa. Esto es, una potencia a nivel de Dios. Es increíble. Un artefacto del destino no sólo causó una catástrofe, sino que ahora ha aparecido incluso la sombra de una potencia a nivel de Dios. El emperador Zunzun se horrorizó cuando vio aparecer la potencia a nivel de Dios. Matar. Un hombre poderoso a nivel de Dios sostuvo un arco divino dorado en su mano y lo estiró hacia la luna llena. Al momento siguiente, apareció una aterradora luz divina dorada y se disparó hacia la espada asesina. El resto de los artefactos también fueron sostenidos por sus dueños, explotando con un poder aterrador y dirigiéndose hacia la espada asesina. Zumbido. El Kilimblade estalló con un zumbido, exudando oscuridad extrema, y tomó la iniciativa de saludarlo. Auge. La espada asesina primero chocó con la luz divina dorada, derrotándola directamente, y luego aniquiló el poder aterrador emitido por los otros artefactos. Justo cuando todos estaban conmocionados por el terror de Kilimblade, Kilimblade estalló con un zumbido nuevamente y se dirigió hacia la sombra de una poderosa figura a nivel de Dios. Con un estallido, la espada asesina pasó directamente a través de la sombra del dios de la flecha. La sombra del dios de la flecha inmediatamente colapsó y se convirtió en una fuerza del cielo, que fue absorbida por la espada asesina. Luego, Kilimblade estalló con un poder aterrador que hizo palpitar incluso a las potencias de nivel emperador. Desató su poder divino en el aire, derrotando al fantasma de una potencia de nivel dios y los artefactos manifestados en sus manos. Con la absorción de estos poderes, el poder de Kilimblade una vez más ha aumentado mucho en comparación con antes. En este momento, los ojos de todos los expertos de nivel emperador se llenaron de un profundo miedo. Su Yean ahora es sólo el emperador demonio, y su propio poder de combate no es más débil que el de algunos grandes emperadores. Además, también puede realizar el dios eterno y el puño demonio con quince turnos, lo que es comparable a un golpe con toda su fuerza. De una potencia a nivel de dios. Con tanta fuerza, ya puede matar al emperador. Pero ahora, un arma divina refinada por su Yean resultó ser tan aterradora que incluso las potencias de nivel emperador sintieron palpitaciones. Si su Yean realmente derrotara al emperador y se convirtiera en emperador, ¿quién más sería su oponente? Las mentes de algunos grandes emperadores comenzaron a activarse y se comunicaron entre sí. Cuando su Yean vio lo poderosa que era la espada asesina, la sonrisa nunca desapareció de su rostro. Rugido. 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 En ese momento, se produjo otro cambio en el cielo. Una gran cantidad de poder celestial surgió, pero esta vez lo que se condensó no fue un arma divina o una potencia a nivel de dios, sino cuatro sombras de bestias. Esta es, la bestia de cuatro dimensiones. Suzaku, King Long, Shuang Wu, Tigre Blanco. Después de que aparecieron las cuatro bestias divinas, cada una rugió y cargó hacia la espada asesina. Aunque las cuatro bestias divinas eran fuertes, eran vulnerables a la espada asesina y fueron fácilmente derrotadas. Cuando las cuatro bestias divinas fueron derrotadas, las sombras de las bestias feroces se condensaron una vez más entre el cielo y la tierra. Hay cuervos dorados, unicornios, Duncan, Kionki, dragones gigantes, rocks de alas doradas. Cada fantasma de la feroz bestia exuda un poder feroz abrumador, haciendo que los corazones de las personas tiemblen de miedo. Al momento siguiente, el fantasma de una bestia feroz rugió y rugió, cargando hacia la espada asesina. Sin embargo, es una lástima que, aunque son poderosas bestias feroces, son sólo fantasmas manifestados por el poder del cielo, y cómo pueden ser los oponentes de la espada asesina. Los fantasmas de las bestias feroces fueron constantemente derrotados por la espada asesina y absorbieron su poder. Sin embargo, tan pronto como los fantasmas de estas feroces bestias fueron derrotados, aparecieron nuevamente. Después de varias veces seguidas, los fantasmas de estas feroces bestias ya no avanzaron, sino que rodearon la espada asesina. Justo cuando todos estaban confundidos, una cadena divina de orden repentinamente salió disparada del fantasma de una bestia feroz, envolviendo con fuerza la espada asesina. Rugido. El fantasma de una bestia feroz rugió y, al momento siguiente, de repente se abrió una enorme grieta en el espacio en lo alto del cielo. Y en la grieta no hay silencio ni frialdad, sino un mundo de caos. Para destruir la espada asesina, Tiandao en realidad desarrolló un mundo de caos sin abrir. Esto es increíble. No sólo el gran emperador a miles de kilómetros de distancia se sorprendió, sino que Sujean también se sorprendió. Como era de esperar, Kilimblade fue arrastrado al mundo del caos por el fantasma de una bestia feroz. Una gran cantidad de poder del caos vino de todas direcciones, tratando de aniquilar la espada asesina. Desde la creación del cielo y la tierra y la evolución del caos a todos los mundos, el poder del caos ha desaparecido. Pero ahora, para destruir Kilimblade, Tiandao no dudó en desarrollar un mundo caótico, que está lleno de poder caótico. No hay duda sobre el poder del caos, pero al momento siguiente, el gran emperador se sorprendió nuevamente, mientras Sujean exhaló un suspiro de alivio. Porque después de que la espada asesina floreció con una luz negra interminable, se separó fácilmente de las cadenas divinas del orden. Luego, la oscuridad de la espada asesina comenzó a girar rápidamente, formando un vórtice negro, como un agujero negro, que en realidad se tragó una gran cantidad. Del poder del caos. ¿Tanto poder caótico fue absorbido por un alma divina? Si este emperador puede obtener al menos un poco de poder del caos, tal vez pueda llegar al nivel de Dios. El gran emperador Yeizun estaba extremadamente celoso cuando lo vio, y los cuatro emperadores demonio Potian de la Cámara de Comercio de All Souls también quedaron conmocionados sin medida. Pero más que nada me alegro. Afortunadamente, la Cámara de Comercio de Wanling y Sujean resolvieron su disputa e invitaron con éxito a Sujean a unirse a la Cámara de Comercio de Wanling. Aunque perdieron un paraíso al mirar una espada asesina tan poderosa, los cuatro sintieron que valía la pena. Killing Blahe no teme a quien venga y devora locamente el poder del caos para mejorar. En ese momento, la enorme grieta espacial se estaba cerrando lentamente, pero la espada asesina parecía no darse cuenta, todavía devorando el poder del caos. Pero al momento siguiente, ocurrió otra escena impactante. El mundo caótico en realidad comenzó a desplazar a Killing Blahe, pero Killing Blahe se resistía y no estaba dispuesto a irse. Esta escena hizo que todos los grandes emperadores movieran la boca. Aunque nunca han visto un arma divina para superar las tribulaciones, hay muchos registros de armas divinas para superar las tribulaciones en algunos libros antiguos, pero esta es la primera vez como la espada asesina. Aunque Killing Blahe no estaba dispuesto a abandonar el mundo del caos y quería absorber más poder del caos, al final, el mundo del caos lo expulsó. Cuando Killing Blahe fue expulsado del mundo caótico, el espacio quedó completamente cerrado. Zumbido Killing Blahe parecía estar enojado y dejó escapar un zumbido que hizo temblar el cielo. Al momento siguiente, su poder feroz explotó y corrió hacia la nube de calamidad en lo alto del cielo. La espada asesina emitió una luz negra que cubría el cielo y se movía de un lado a otro en la nube de calamidad. Después de un momento, cortó en pedazos la nube de calamidad de mil millas. Entonces, la oscuridad infinita de la espada asesina giró de nuevo, tratando de tragarse la nube de calamidad de mil millas. Es posible que Tiandao haya sentido la intención de la espada asesina. Al momento siguiente, la nube de calamidad de mil millas comenzó a dispersarse rápidamente. Pero a pesar de esto, la espada asesina todavía tragó una pequeña mitad de la nube de calamidad. Cuando las nubes de la calamidad se dispersaron, la calamidad celestial terminó por completo. La espada asesina emitió un alegre zumbido y apareció frente a Sujean con un silbido. La espada asesina es ahora el artefacto natal de Sujean. Sujean miró la espada asesina que flotaba frente a él, como si estuviera mirando otra versión de sí mismo. El artefacto natal está estrechamente relacionado con su dueño. Puede considerarse como un clon o una encarnación. Es más, Sujean ha impreso dos millones de marcas de conciencia divina en la espada asesina. Este sentimiento de cercanía supera con creces el de otras personas. Artefacto. Amitaba. En ese momento, sonó un canto de Buda. Rey lobo del Nirvana, has causado interminables asesinatos e incluso mataste a mis discípulos del templo Shengen. Si no te conviertes a mi Buda ahora y aceptas las enseñanzas del budismo, ¿cuánto tiempo tomará? ¿Cuánto tiempo tomará? Al momento siguiente, apareció un viejo monje. Este hombre tenía barba y cabello blancos. Llevaba una sotana y sostenía un cuenco de limosna. Parecía muy compasivo. Jaja, el compasivo monje del templo Shengen está aquí de nuevo. Estos monjes hipócritas sólo quieren aceptar al rey lobo del Nirvana como una bestia sagrada debido a su excelente talento. Sí, hace decenas de miles de años, durante la guerra entre los distintos bandos, los budistas a menudo confiaban en este sonido budista para hechizar a los monstruos. Jaja, el rey lobo del Nirvana es tan poderoso que debe tener un gran secreto escondido en él. Monk Shambai tiene un buen plan. Si realmente tiene éxito, definitivamente obtendrá grandes beneficios. Aunque el viejo monje de buen corazón tenía un rostro amable y ojos amables, el gran emperador a miles de kilómetros de distancia tenía un tono muy desdeñoso. Obviamente, esta gente sabe qué es el budismo occidental. Entre las cuatro regiones, la región silvestre occidental es la tierra más árida y tiene muy pocos talentos. Sin embargo, algunas personas del budismo occidental simplemente confiaron en el mensaje del Buda para conquistar el mal para engañar a las personas de otras regiones y unirse al budismo occidental y desarrollarse. Budismo Al principio, Sujean no tomó en serio las palabras del compasivo viejo monje. Incluso una proyección de poder se atrevió a hablar en voz alta. Pero al momento siguiente, Sujean se horrorizó al descubrir que las palabras pronunciadas por el compasivo viejo monje en realidad se convirtieron en sonidos budistas y entraron en su cuerpo. En este momento, Sujean realmente tuvo la idea de convertirse al budismo Sifan. No importa qué estado de cultivación, rencor o odio haya. Parece que incluso alguien tan poderoso como el rey lobo del Nirvana no puede resistir la voz de este malvado Buda. Algunos emperadores dijeron sin arrepentirse después de ver que los ojos de Sujean se apagaban. Las expresiones de los cuatro grandes emperadores de la Cámara de Comercio de Wanling cambiaron. Sujean se ha unido a la Cámara de Comercio de Wanling y es uno de los presidentes, y esta noticia ha sido anunciada al mundo. Pero ahora, el viejo monje compasivo se atreve a atacar a Sujean. Esto es sin duda un ataque a la Cámara de Comercio de Wanling. Rostro Sin embargo, justo cuando los cuatro querían actuar. Los ojos de Sujean, que habían estado aturdidos, se recuperaron de repente. Luego, apareció una capa de finas escamas en el cuerpo de Sujean, y en cada escama, emergió una figura de lobo ensangrentado. Sujean confió en sus habilidades y matas y la protección de diez mil lobos para expulsar la voz de Buda que invadió su cuerpo. Oye, este rey lobo del Nirvana no le teme al sonido budista que puede afectar la mente. El rey lobo de la aniquilación tiene la mejor habilidad de talento, custodiado por diez mil lobos. La voz de este Buda es ineficaz contra él. Ahora hay algo bueno que ver. Los emperadores que estaban observando parecieron asombrados cuando vieron que Sujean estaba bien, y todos recordaron que Sujean tenía el mayor talento del clan de los lobos. En cuanto al buen espectáculo para ver, es naturalmente porque la propia fuerza de Sujean ya es comparable a la de un emperador, y ha dominado el décimo quinto nivel del dios eterno y el puño demonio. Ahora incluso lo ha dominado como un alma divina. El viejo monje de buen corazón ahora se acerca sigilosamente a Sujean, ¿cómo podría simplemente dejarlo pasar? —Viejo burro calvo, si te atreves a atacarme, estás buscando la muerte. Sujean apartó a la guardia de diez mil lobos y miró al compasivo viejo monje en el cielo con intenciones asesinas brillando en sus ojos. —Amitaba, has causado atrocidades y matanzas. Hoy haré justicia por el cielo. El amable y compasivo viejo monje recitó el nombre de Buda y se sorprendió un poco de que Sujean pudiera resistir el mensaje de Buda de salvar el mal. —Hmph, solo soy una encarnación, pero me atrevo a hablar tan descaradamente que te mataré. Resopló Sujean, su aura se elevó hacia el cielo, como un dios asesino. Al momento siguiente, una luz negra brilló y cortó hacia el compasivo viejo monje. Era la espada asesina. El viejo monje compasivo sintió el poder aterrador de la espada asesina, su expresión cambió, extendió la palma de la mano, siguió el viento y avanzó hacia la espada asesina. Pero al momento siguiente, con un estallido, la espada asesina penetró directamente desde la mano del compasivo viejo monje y se dirigió hacia su cabeza sin disminuir la velocidad. —Mi Buda es compasivo. Al ver esto, la expresión de Shanbei cambió nuevamente. Cantó el nombre del Buda y de repente apareció un Buda dorado frente a él. El viejo monje compasivo quería usar la sombra dorada de Buda para resistir la espada asesina. Desafortunadamente, subestimó el poder de la espada asesina. Si fuera antes de la tribulación, Kirin Blade podría no ser capaz de amenazar al emperador. Sin embargo, cuando Kirin Blade estaba cruzando la tribulación, absorbió una gran cantidad del poder del cielo y finalmente absorbió una gran cantidad de poder del caos. Esto hizo que Kirin Blade. El poder de la espada ha mejorado enormemente. La espada asesina pasó como un relámpago y la sombra dorada del Buda se derrumbó directamente. Luego, la espada asesina emitió una luz negra, con un poder feroz e infinito, y atravesó al compasivo viejo monje. Entonces, la figura del viejo monje compasivo desapareció. El aviso del sistema sonó en la mente de Sujean. Din. Felicitaciones al anfitrión por matar a la encarnación del decimocuarto nivel del poder del emperador, el viejo monje compasivo, y ganar cien mil millones de puntos de energía. Después de todo, esto es sólo una encarnación de él. Tiene un valor energético de cien mil millones, lo cual es bastante bueno. El arma divina de este rey lobo es tan poderosa. Sí, sólo un golpe mató a una encarnación del viejo monje. Kirin Blahe mató la encarnación del poder del viejo monje con un solo golpe, lo que sorprendió al emperador a miles de kilómetros de distancia nuevamente. Aunque sabían que Kirin Blahe podría causar una calamidad celestial, su poder debe ser extraordinario. Pero ahora, el poder aterrador mostrado por Kirin Blahe todavía los asusta. Pero justo cuando Sujean retiró la espada asesina, aparecieron tres grandes emperadores que exudaban un poder imperial abrumador. El emperador lobo del Nirvana, tú me mataste, el santo pájaro de llama extrema de la montaña de los diez mil santos. Hoy lo vendaré. Y este emperador, mataste a mi divino hijo del pabellón de la espada divina y provocaste mi pabellón de la espada divina de esta manera. Hoy te mataré. Mataste a mi amigo emperador demonio Tianyuan. Hoy lo vendaré. Un gran emperador con un poder de cientos de millones de millas, exudando una presión abrumadora, apareció no lejos de Sujean. El emperador de la espada divina del pabellón de la espada divina, el emperador Jiaoming negro de la montaña de los diez mil santos y el emperador demonio cuervo dorado del palacio del dios demonio realmente tendrán un buen espectáculo. Me pregunto si los tres grandes emperadores pueden escapar intacto. Creo que Suan, incluso si puede ejercer el decimoquinto nivel de los dioses y demonios eternos, su propio poder de combate no es más débil que el del gran emperador, pero después de todo, él es sólo el emperador demonio. Si es un gran emperador, él puede que no tengas miedo, pero ahora son tres querido emperador. Los grandes emperadores hablaban mucho, esperando ver el espectáculo. Pero como persona involucrada, Sujean no tenía miedo en absoluto. Se burló, voló y se paró frente a los tres grandes emperadores en el vacío. Si quieren venganza, ustedes tres no son suficientes. Las palabras de Sujean fueron impactantes y extremadamente arrogantes. No tuvo miedo incluso frente a tres grandes emperadores. Sujean se atrevió a hacer esto, por lo que tenía absoluta confianza. En primer lugar, su propia fuerza no es más débil que la del gran emperador, y ha dominado muchas habilidades y talentos. En segundo lugar, ahora puede usar seis puños y quince vueltas del dios eterno y el puño demonio, que son suficientes para matar. Dos grandes emperadores. En segundo lugar, también posee tesoros raros como la perla atronadora destructora del emperador, que puede matar o herir gravemente a un gran emperador por sorpresa. Como se esperaba del rey lobo de Nirvana, es realmente arrogante. En este momento, una figura apareció en la distancia y no estaba muy lejos de Sujean en un instante. Resulta ser el gran emperador de la secta dios brujo, Wu-Yu. Inesperadamente, ha aparecido incluso el culto del dios brujo más misterioso. Sí, simplemente no sé cuál es el propósito de que Wu-Yu venga aquí. El emperador Yeizun se sorprendió cuando vio aparecer a Wu-Yu. Aunque la secta del dios brujo, la dinastía divina de los diez mil monstruos y el templo Shen-Yin son equivalentes a los doce principales lugares sagrados en el Yermo del Norte, en comparación con otros lugares sagrados, la secta del dios brujo siempre ha sido extremadamente misteriosa y rara vez ha aparecido al frente. Del mundo. Pero hoy, un gran emperador de la secta dios brujo apareció inesperadamente. Emperador Lobo, entrega el tesoro de mi religión. Me iré de inmediato y nunca te avergonzaré. Miraste a Su-Yu-Yin, quien parecía relajado y dijo con voz profunda. Hace algún tiempo, Wu-Yu-Yu de la secta dios brujo buscó a Su-Yu-Yin y quiso recuperar la lanza de la destrucción, pero desafortunadamente Su-Yu-Yin escapó. Más tarde, después de que Su-Yu-Yin participó en la subasta de todas las almas y mató a todos, usó la lanza de la destrucción. Después de que Wu-Yu-Yin sintió el aliento de la lanza de la destrucción, también fue allí, pero lo vio mientras estaba a miles de kilómetros de distancia. Derrotó a Su-Yu-Yin para derrotar a los cuatro emperadores y, después de superar la tribulación, incluso mató al emperador demonio Tianyuan con tres golpes. Esto asustó tanto a Wu-Yu-Yin que no se atrevió a quedarse, por lo que rápidamente se fue, regresó al culto Wusen e informó la noticia. El culto del dios brujo envió una vez más a un emperador superior para recuperar la lanza de la destrucción. Cuando Su-Yu-Yin escuchó esto, no se inmutó en absoluto, pero el gran emperador a miles de kilómetros de distancia estaba horrorizado. Porque, como todos sabemos, el tesoro más importante de la secta del dios brujo, la lanza del dios brujo, se ha perdido durante decenas de miles de años, pero ahora, según Wu-Yu, este tesoro está en manos del rey lobo del Nirvana. ¿De dónde vino este rey lobo del Nirvana? No sólo posee una variedad de poderosos poderes mágicos y poderes mágicos innatos, sino que ahora, se sospecha que incluso el tesoro más valioso de la secta dios brujo está en sus manos. ¡Qué lástima! El emperador lobo del Nirvana definitivamente tiene la apariencia de un emperador demonio, o incluso un dios demonio. Pero hoy, los cuatro grandes emperadores quieren matar al lobo y él no puede escapar de este desastre. Algunos emperadores estaban horrorizados por el misterio de Su-Yu-Yin, mientras que otros lamentaron que Su-Yu-Yin estuviera condenado hoy. ¿Hay alguien más que quiera apoderarse del tesoro o vengarse del emperador? También podrían presentarse juntos y ahorrarse problemas. Su-Yu-Yin miró a su alrededor y dijo algo impactante. No sólo no mostró un miedo a los cuatro expertos a nivel de emperador, sino que en realidad estaba provocando a otros emperadores. Amitaba, rey globo, has causado interminables asesinatos e insultado a nuestra secta budista. Hoy me lanzaré a una matanza. Tan pronto como Su-Yu-Yin terminó de hablar, apareció una figura en el horizonte, emitiendo ondas de luz de Buda. No esperaba que este viejo monje viniera aquí. Me pregunto si el emperador lobo del Nirvana todavía estaría tranquilo y calmado cuando se enfrentara a los cinco grandes emperadores. Parece que algo grande sucederá en los cuatro reinos. De lo contrario, los tipos hipócritas como el budismo no tomarán medidas. Viejo burro calvo, estás en el buen camino. Si me atacas en secreto, definitivamente te mataré hoy. Cuando Su-Yu-Yin vio al compasivo viejo monje, inmediatamente sintió una infinita intención asesina. El emperador lobo del Nirvana, ¿cómo te atreves a ser tan arrogante frente a los cinco grandes emperadores? El emperador de la espada divina del pabellón de la espada divina estalló en impulso y gritó. La guerra estaba a punto de estallar, pero en ese momento, a miles de kilómetros de distancia, cuatro auras tiránicas estallaron y corrieron hacia Su-Yu-Yin. Eran los cuatro grandes emperadores de la Cámara de Comercio de Wanling. Todos, el rey lobo se ha unido a la Cámara de Comercio de Wanling. Si quieren tomar medidas contra él, ¿alguna vez han puesto a la Cámara de Comercio de Wanling en sus ojos? Dijo el emperador demonio Potian con voz profunda. A continuación se muestra el paraíso de la Cámara de Comercio de Wanling. Pero ahora, los cuatro emperadores están en el territorio de la Cámara de Comercio de Wanling. Quieren tomar medidas contra Su-Yu-Yin. Esto está provocando que la Cámara de Comercio de Wanling no pueda tolerarlo. El emperador demonio Potian y el emperador Tianfeng no están enojados. Conmigo y los otros cuatro aquí, ni siquiera puedes pensar en dañar al emperador lobo en absoluto. El emperador demonio Su-Yu-Yin explotó con impulso, ayudando a Su-Yuan a resistir la presión del emperador como una granola. Así es. Cualquiera que quiera dañar al emperador lobo debe preguntar primero a la Cámara de Comercio de todas las almas. El emperador de la Luz Dorada miró a los cinco grandes emperadores de enfrente. Jaja, la Cámara de Comercio de Wanling no puede protegerse a sí misma en este momento. Si no vuelves a rescatar, todavía tienes ganas de preocuparte por el emperador lobo Nirvana. Si quieren regresar para ser rescatados, también quieren preguntarme a mi cuatro si están de acuerdo. En ese momento, las figuras de los cuatro grandes emperadores aparecieron nuevamente, y el viejo monje Shanbei, Wu Yu y otros rodearon a Su-Yuan y al emperador Potian. Emperador Chu-Fen de la secta Shen-Xu, emperador Hong-Fei del pabellón Shen-Gin, emperador Shen-Zun de la secta Cadáver, emperador Yu-Hi de la secta King-Yu, buenos chicos, además de la montaña Wan-Shen, el palacio del dios demonio, la secta Wu-Shen, el templo Shen-Gin, de las doce tierras santas ocho tierras santas han tomado medidas. Parece que lo que dije es verdad. Algo grande realmente va a suceder en Northern Masterland. Los emperadores que estaban observando se sorprendieron cuando vieron aparecer nuevamente a los cuatro emperadores. Las ocho grandes tierras santas enviaron a ocho expertos de nivel emperador solo para matar a un rey lobo del Nirvana. Esto era obviamente imposible. Hong-Fei, ¿qué quieres decir con esto? La expresión del emperador demonio Potian cambió y preguntó. Hoy estás condenado, y no tengo miedo de decirte que hoy, además de la dinastía divina de los diez mil monstruos, nosotros y las once tierras santas estamos a punto de matar al rey lobo del Nirvana y a la cámara de comercio de Wan-Bling. Aparte de nueve de nosotros, hay dieciséis emperadores, dirígete a la ciudad de todas las almas. Las palabras del emperador Hong-Fei fueron impactantes. No solo Sujean y el emperador demonio Potian estaban incrédulos, sino que incluso el emperador que observaba desde miles de kilómetros de distancia también mostró incredulidad. No puedo creerlo, realmente no puedo creer que las once tierras santas vayan a destruir la cámara de comercio de Wan-Bling. Sí, no puedo creerlo. Aunque la cámara de comercio de Wan-Bling es poderosa y tiene muchos emperadores, no puede escapar al destino de ser destruida cuando se enfrenta a las once tierras santas. No necesariamente. La ciudad de todos los espíritus está protegida por una formación poderosa. No es fácil de destruir. Si el emperador Lobo Nirvana y los cinco Potianos pueden matar a estos ocho grandes emperadores lo antes posible, además de Wu-Yu, entonces vete. Retroceda en el tiempo para rescatarlos, la cámara de comercio de Wan-Bling podría escapar. Dicho esto, es posible que no puedan salvar sus propias vidas, entonces, ¿cómo pueden volver a rescatarlos? Jaja, la cámara de comercio de Wan-Bling controla mucha riqueza. Incluso la undécima Tierra Santa está muy celosa de ella, dijo Yugadi con sinceridad. Como la cámara de comercio más grande de Norte-Rnoastelán, la cámara de comercio de Wan-Bling posee mucha más riqueza que cualquier otra Tierra Santa. No lo creo. Durante miles y miles de años, la cámara de comercio de Wan-Bling siempre ha estado en paz con los principales lugares sagrados. ¿Por qué está lanzando un ataque hoy? Tan pronto como este gran emperador habló, muchos grandes emperadores mostraron asombro. El hermano Dao tiene razón, la razón por la que estos lugares sagrados están en problemas hoy debe ser por el rey lobo del Nirvana. Hace unos meses, el emperador lobo de Nirvana pudo matar al emperador demonio con tres golpes al nivel del emperador demonio. Tal fuerza es realmente impactante. Imagínense, si el emperador lobo se convierte en emperador, puede ejercer el nivel 16. De los dioses y demonios eternos, entre los cuatro reinos, ¿quién podrá resistirlo? Lo importante es que el emperador lobo de Nirvana se ha unido a la cámara de comercio de Wan-Bling. A lo largo de los años, la cámara de comercio de Wan-Bling ha estado reclutando discípulos y cortejando a personas fuertes, y sus ambiciones son obvias. Cuando el emperador lobo Nirvana derrote al emperador y se convierta en emperador, ¿quién de las cuatro regiones podrá resistir? En ese momento, la cámara de comercio de Wan-Bling definitivamente tomará medidas en estos lugares sagrados. Después de eso, será fácil unificar los cuatro regiones y establecer el poder supremo. Se puede decir que las palabras de esta persona dieron en el blanco de lo que preocupa a los principales lugares sagrados. Sí, su Yehan es sólo el emperador demonio ahora, y puede desafiar al cielo y matar al emperador. Si se convierte en emperador, ¿quién de los cuatro reinos puede resistirlo? Aunque lo anterior son sólo especulaciones, incluso si existe una posibilidad entre 10.000, todos los lugares sagrados importantes deben impedirlo. Por supuesto, la cámara de comercio de Wan-Bling posee riquezas que ponen celosos a los principales lugares sagrados. Mientras la cámara de comercio de Wan-Bling sea destruida, estas riquezas naturalmente pertenecerán a los 11 lugares sagrados. Este movimiento no sólo puede cortar de raíz posibles desastres, sino que también puede obtener una gran cantidad de recursos. Se puede decir que mata dos pájaros de un tiro. Ustedes son tan intrigantes. La expresión del emperador demonio Potian era extremadamente sombría. La cámara de comercio de todos los espíritus era fuerte, contando a su Yehan, cuyo poder de combate era comparable al del emperador demonio, tenía 10 emperadores. ¿Cómo podría ser posible resistir a 25 emperadores? Ustedes se trajeron todo esto. A lo largo de los años, su cámara de comercio de Wan-Bling ha desarrollado vigorosamente su poder, y ahora ha atado al emperador Lobo Nirvana para destruirlos. ¿Por qué no podemos esperar a que usted actúe primero? Gritó el emperador Chufen. Incluso si envías 25 emperadores, es absolutamente imposible destruir la cámara de comercio de todos los espíritus. Dijo solemnemente el emperador Tianfen. Como era de esperar, la ciudad de todos los espíritus debe haber pedido ayuda a las otras tres regiones. La cámara de comercio de Wan-Bling no solo es la cámara de comercio más grande en Norte-Ruastelán, sino que también existe en las otras tres regiones, y todas se encuentran entre las principales cámaras de comercio. Jaja, no te engañes. Ya que tomamos medidas, definitivamente no te daremos ninguna oportunidad. Como era de esperar, la cámara de comercio de Wan-Bling en las otras tres regiones también será atacada por docenas de emperadores en este momento. El emperador de la espada divina sonrió. Ahora la cámara de comercio de Wan-Bling realmente ha terminado. Realmente no esperaba que estos 11 lugares sagrados realmente contactaran los lugares sagrados en otros dominios, tratando de acabar con toda la cámara de comercio de Wan-Bling. Comercio en los cuatro dominios de una sola vez. El emperador Yeizun estaba horrorizado. Originalmente pensó que era solo porque Suyean se unió a la cámara de comercio de todos los espíritus en el Yermo del Norte que las 11 Tierras Santas tomarían medidas, pero ahora, incluso la cámara de comercio de todos los espíritus en las otras tres regiones. No pudo escapar del desastre. Las expresiones del emperador demonio Shuyong, el emperador Tianfen, el emperador Jinguan y el emperador demonio Potian cambiaron una y otra vez cuando escucharon esto. Porque si es como el emperador de la espada divina, entonces la destrucción de la cámara de comercio de Wan-Bling es casi una certeza. Jeje. En este momento, Suyean de repente se rió dos veces, atrayendo la atención de todos. Suyean se llevó las manos a la espalda y su ropa negra ondeó con el viento. Incluso cuando se enfrentaba a los nueve emperadores, parecía como de costumbre, como si hubiera sido desterrado al mundo. ¿De verdad crees que eres el emperador? Arrogante, incluso si puedes usar el decimoquinto turno del puño demonio del dios eterno, que es comparable al golpe completo de un hombre fuerte de nivel dios superior, debe haber límites en la cantidad de golpes que puedes usar. El emperador Chufen escuchó esto y... su impulso explotó. Jejean, ya que están aquí hoy, ninguno de ustedes puede irse. Suyean miró a una potencia de nivel emperador no muy lejos, luciendo muy confiado. Sin embargo, sus palabras hicieron que los espectadores, la clase emperador, fruncieran ligeramente el ceño. ¿De dónde diablos obtuvo este rey lobo del Nirvana la confianza para matar a nueve grandes emperadores? En mi opinión, debe haber estado asustado. No sólo los emperadores que estaban observando, sino también el emperador Tianfen y el emperador demonio Potian también miraron a Suyean con el ceño ligeramente fruncido. Los oponentes eran nueve emperadores importantes, y sólo había cinco de ellos de su lado. Aunque Suyean mostró un poder de combate a nivel de emperador, después de todo, sólo era el emperador demonio. Entre los cuatro, incluido el emperador Tianfen, el emperador demonio Potian y el emperador Jinguan, se encuentran los principales emperadores. El emperador demonio Shuyon y el emperador Tianfen sólo pueden considerarse de rango medio entre los emperadores demonios. Con tanta fuerza, ¿cómo podría ser el oponente de los nueve emperadores principales, y mucho menos matarlos? Sin mencionarlos, a los ojos de los cuatro emperadores demonios, incluso si fueran reemplazados por cinco emperadores superiores, o incluso siete emperadores superiores, no sería fácil matar a los nueve oponentes. Como se esperaba del emperador lobo del Nirvana, es realmente arrogante. Se burló el emperador Chufen. Emperador lobo, sigo diciendo lo que dije, entrega el tesoro de nuestra religión y me iré solo. Dijiste Wu Yu de nuevo. Sus palabras hicieron que los cuatro emperador demonio Potian y el emperador Tianfen miraran a Suyean. Si hubiera un emperador menos, su presión se reduciría mucho. Pero qué lástima, ¿cómo pudo Suyean entregar la lanza de la destrucción? Con una mueca de desprecio, Suyean dijo, ustedes cuatro, actúen y matenlos. Tal vez puedan salvar la ciudad de todos los espíritus a tiempo. Solo detengan a los cuatro. Antes de que terminara de hablar, Suyean ya había desatado un aura que superaba con creces la del nivel del rey demonio, y atacó al compasivo viejo monje. Al ver esto, los cuatro emperadores demonio de Potian no se atrevieron a rodar y actuaron uno tras otro. El emperador demonio Potian se enfrentó al emperador Chufen de la secta Shengsu, el emperador Jinguan se enfrentó al emperador Shenzung de la secta del cadáver divino, el emperador demonio Shuyion se enfrentó al emperador Yuhi de la secta Kinyu y el emperador Tianfen se enfrentó. Contra el emperador Hongfei del pabellón Shending. Suyean, por otro lado, era uno contra cinco, incluido el emperador Wu Yu de la secta del dios brujo, el viejo monje Shanbei del templo Shengyin, el emperador de la espada divina del pabellón de la espada divina, el emperador demonio cuervo dorado del demonio. Palacio y el emperador negro Mingiao de la montaña de todos los santos. La guerra estalló instantáneamente. Entre el cielo y la tierra, a miles de kilómetros, la energía del emperador era abrumadora y abrumadora. Suyean sostenía la lanza de la destrucción y la espada asesina estaba escondida en el vacío, esperando una oportunidad para moverse. Frente a él, el viejo monje compasivo sostenía un cuenco de limosna en la mano, emitiendo ondas de luz de Buda. El emperador de la espada divina sostiene una espada divina amarilla llamada espada Kangbo, que exuda ráfagas de energía de espada y divide el espacio. El emperador dragón negro sostenía un sello negro con forma de dragón, que exudaba ráfagas de aura aterradora. El arma del emperador Wu-Jou es una espada de tono negro llamada Demon Killing Sword. Aunque el nombre se llama Cuchillo Asesino de Demonios, la espada exuda un fuerte aura oscura. Las armas de los cuatro grandes emperadores exudan un aura aterradora. No hay duda de que, ya sea el cuenco de limosna, la espada Kangbo, el sello con forma de dragón o el cuchillo que mata demonios, todas son de alto nivel de emperador. Artefactos de grado, o incluso artefactos natales. En cuanto al emperador demonio Cuervo Dorado, no tiene armas. El emperador demonio Cuervo Dorado nació para controlar el verdadero fuego del sol, que era su arma más poderosa. ¡Qué arrogante! Solo estás en el reino del emperador demonio. En realidad quieres luchar uno contra cinco. Simplemente estás sobreestimando tus capacidades. Gritó enojado el emperador de la espada divina mientras sostenía la espada Kangbo amarilla. Sujean quería luchar uno contra cinco. En su opinión, Sujean no solo estaba sobreestimando sus habilidades, sino que, lo que es más importante, las menospreciaba. Antes de que el emperador de la espada divina terminara de hablar, cortó la espada Kangbo en su mano. De repente, apareció una aterradora energía de espada, destrozando el espacio por donde pasaba. Cuando el emperador de la espada divina tomó medidas, el emperador Vlad Mingiao, el emperador Wu Yu y otros también actuaron uno tras otro. Aunque Sujean dijo que era fácil, en este momento, frente al asedio de cinco expertos de nivel emperador, no se atrevió a ser descuidado en absoluto. De manera similar, aunque los cinco emperadores no pensaron que Sujean pudiera escapar, hicieron lo mejor que pudieron. Después de todo, Sujean controlaba muchos poderes mágicos e incluso podía mostrar el dios eterno y el puño demonio que era comparable a un experto a nivel de dios. Matar. Sujean gritó en voz alta, apretando su puño derecho con fuerza, una capa de finas escamas apareció en su brazo y los estridentes rugidos de dioses y demonios resonaron entre el cielo y la tierra. Luego, dio un puñetazo y apareció una aterradora luz de puño, que chocó con la aterradora luz de la espada, provocando un fuerte rugido. Mientras golpeaba, los ojos de Sujean y los ojos asesinos brillaron, liberando varias habilidades poderosas para resistir los ataques de los otros cuatro emperadores. El reino de la aniquilación incluso surgió en su cuerpo, formando un escudo protector. El poder de la aniquilación que fue suficiente para aniquilar todas las cosas reverberó entre el cielo y la tierra, estallando en un sonido bajo y metálico como el zumbido de antiguas bestias feroces. Killing Blade, corta. Los ojos de Sujean eran como un rayo y su aura era abrumadora. Controló la espada asesina escondida en el vacío con su mente para atravesar el vacío, apareció sobre la cabeza del emperador de la espada divina y cortó ferozmente. Tan pronto como apareció Killing Blade, se extendió un aura aterradora y feroz. El emperador de la espada divina no se atrevió a ser descuidado en absoluto. Mientras esquivaba rápidamente, cortó la espada Kangbo en su mano y se dirigió hacia Killing Blade. Después de un sonido nítido, la espada asesina voló boca abajo y volvió a esconderse en el vacío. En la espada Kangbo, había un pequeño espacio que era casi indetectable. Monstruo, sufre la muerte. En ese momento, el viejo monje compasivo abofeteó a Sujean con la palma. Viejo burro calvo, estás buscando la muerte. La expresión de Sujean se condensó. No podría matar a nadie hoy, pero definitivamente mataría al hipócrita viejo burro calvo frente a él. La palma de la mano del compasivo viejo monje se hinchó con el viento, alcanzando los 300 metros en un instante. La expresión de Sujean era la de siempre, sus ojos eran como un rayo. Al momento siguiente, apretó su puño derecho con fuerza y sombras estridentes y aterradoras de dioses y demonios aparecieron a su alrededor. Los rugidos de dioses y demonios resonaron directamente en el cielo y la tierra. Adormeciendo el cuero cabelludo de las personas. Viejo burro calvo, recibe un puñetazo de mi parte. Sujean se rió ferozmente y luego golpeó. Los fantasmas de dioses y demonios en todo el cielo se fusionaron instantáneamente en el puño derecho de Sujean. La luz aterradora del puño atravesó el cielo y todo el espacio se hizo añicos, disparando hacia el compasivo viejo monje. La decimoquinta revolución del dios eterno y el puño demonio. Realmente es un poder a nivel de dios. Incluso si estás a miles de kilómetros de distancia, puede hacer que la gente palpite. Un gran emperador a miles de kilómetros de distancia mostró un miedo cuando vio a Sujean realizar el puño demonio del dios eterno de quince vueltas y sintió el poder aterrador en la luz del puño. Incluso si un gran emperador a miles de kilómetros de distancia fuera así, el viejo monje compasivo fue el primero en llevar la peor parte, y el poder aterrador que sintió fue aún más fuerte. Su expresión cambió una y otra vez, y quiso esquivarlo, pero la aterradora luz del puño lo bloqueó. Cueva de los diez mil budas En el momento crítico, el viejo monje amable y compasivo mostró su propia cueva, la cueva de los diez mil budas. Tom Tian es una mejora del reino y su poder no se puede comparar con el reino. En la cueva de los diez mil budas, las estatuas doradas de buda florecieron con estallidos de luz de buda. Al momento siguiente, estas estatuas de buda parecían estar vivas. De repente abrieron los ojos y comenzaron a cantar sutras. El sonido del cántico resonó entre el cielo y la tierra, y al momento siguiente, apareció una escena horrible. Porque cada vez que una de las estatuas de buda en la cueva de los diez mil budas recitaba una palabra, la palabra aparecía frente al viejo monje compasivo y, en sólo un instante, se condensaba en una estatua de buda de tres mil pies de largo. Esta estatua de buda florece con la luz de buda que cubre el cielo y exuda una atmósfera pacífica. Con un rugido, el dios eterno de quince vueltas y el puño demonio golpearon la estatua de buda. Haz clic, haz clic, haz clic. La estatua de buda de diez mil pies de largo fue bombardeada por los puños de los dioses y demonios eternos de quince vueltas. Emitió un sonido de clic, aparecieron una gran cantidad de grietas y luego se derrumbó directamente. Cuando las decenas de miles de estatuas de buda se derrumbaron, el canto de las estatuas de buda en el dominio de los diez mil budas se detuvo repentinamente. La expresión del viejo monje compasivo cambió y obviamente estaba implicado. Aún así, todos estaban horrorizados. Porque el compasivo viejo monje resistió sol o al dios eterno de quince turnos y al puño demonio. Suyean también frunció levemente el ceño, el dios eterno y el puño demonio eran su mayor confianza. ¡Bum, bum, bum! En este momento, el emperador Black Mingiao arrojó el sello en forma de dragón, la espada divina del emperador Kangbo cortó, el emperador demonio cuervo dorado escupió una gran cantidad de verdadero fuego solar y el emperador Wuyou también cortó al demonio. Espada asesina. Los cuatro grandes emperadores actuaron al mismo tiempo y varias armas imperiales y poderes mágicos llegaron frente a Suyean en un instante. La expresión de Suyean era solemne, sin atreverse a ser descuidado en absoluto, y su habilidad innata guardia de los diez mil lobos se desplegó instantáneamente. Una capa de finas escamas apareció en la superficie del cuerpo, y al momento siguiente, la sombra del lobo sangriento emergió de cada escama, formando un escudo protector en la superficie del cuerpo de Suyean. Tan pronto como se desplegaron las habilidades innatas, la espada Kangbo, el cuchillo que mata demonios, el sello con forma de dragón y el verdadero fuego solar que fue suficiente para quemar el cielo bombardearon a Suyean. Incluso si la propia fuerza de Suyean no es más débil que el nivel de emperador, incluso si su cuerpo es extremadamente poderoso, incluso si la guardia de diez mil lobos puede aumentar instantáneamente el poder de defensa diez mil veces. Pero bajo toda la fuerza de los cuatro emperadores principales, el cuerpo de Suyean todavía voló hacia atrás, escupiendo una gran cantidad de sangre de su boca. La fuerza del emperador lobo del nirvana es comparable a la del gran emperador, e incluso puede matar al emperador. Pero bajo el ataque de cinco potencias superiores de nivel emperador, no puede desafiar la voluntad del cielo. ¡Qué lástima! El emperador lobo del nirvana definitivamente tiene la apariencia de un emperador demonio. El emperador Yeizun sintió mucha pena al ver a Suyean vomitar sangre. El emperador demonio Kotiyan y el emperador Tianfen también descubrieron la condición de Suyean y quisieron rescatarlo, pero no pudieron hacer nada. El reino de Buda está en la palma de tu mano. En ese momento, el viejo monje compasivo volvió a actuar. Fue el poder supremo del budismo el que tomó el reino de Buda en su palma. Mirando con atención, en la palma de la mano del viejo monje compasivo, aparecieron sombras de Buda y la voz de Buda salió, como si realmente fuera un reino budista. Al ver esto, Suyean arqueó las cejas y apareció la espada asesina, cortando hacia el reino de Buda en su palma. Con una bocanada, la espada asesina penetró directamente a través del reino de Buda. Como el máximo poder mágico del budismo, el poder del reino de Buda en la palma es naturalmente innecesario decirlo, pero aún es vulnerable a la espada asesina más aterradora. Al ver esta escena, la expresión del viejo monje triste se condensó y sus pupilas se encogieron. Tenía mucho miedo de la espada asesina y conocía su poder, pero ahora parece que todavía subestimó el horror de la espada asesina. Después de que la espada asesina derrotó al reino budista en su palma, le cortó la cabeza al compasivo viejo monje sin disminuir la velocidad. Cuando el compasivo viejo monje vio esto, tuvo miedo del terror de la espada asesina. Rápidamente se retiró e incluso sacó su cuenco de limosna en un intento de bloquear la espada asesina. Con un fuerte golpe, la espada asesina golpeó ferozmente el cuenco de limosna, y luego tanto el cuenco como la espada asesina volaron boca abajo. La espada asesina quedó una vez más escondida en el vacío, y el cuenco de limosna voló de regreso a la mano del compasivo viejo monje. Emperador Lobo, voy a capturarte sin ninguna ayuda. Si te cuento mi secreto, podría perdonarte la vida. La figura del emperador demonio cuervo dorado mejoró y todo su cuerpo exudaba el verdadero fuego ardiente de el sol, quemando todo el espacio. Traga el cielo y la tierra. Su yean resopló, desdobló devorando el cielo y la tierra y comenzó a curar sus heridas. A medida que se desarrolló la habilidad, una gran cantidad de energía espiritual del cielo y la tierra surgió hacia su yean y fue absorbida por él en sólo unas pocas respiraciones, se recuperó. Sólo usa todas las habilidades que tengas y mira si puedes matarme. Su yean resopló con una expresión arrogante en su rostro. ¿Y qué si hubiera cinco grandes emperadores? No estaba seguro de quién mataría a quién. En este momento, su yean ya tenía una idea en mente. Con uno contra cinco, incluso si pudiera usar el dios eterno y el puño demonio de quince turnos, nunca podría derrotarlos. Sólo podría derrotarlos uno por uno. Su yean estaba rodeado por la formación Shuantian. La formación de captura y la formación de ilusión podrían atrapar y hacer que un gran emperador cayera en una ilusión durante media hora. Cuando se activa la formación defensiva, puede resistir un ataque con toda su fuerza de un gran emperador durante media hora. Además, su yean también tiene la perla emperadora destructora del demonio del trueno, que puede matar o dañar gravemente a un gran emperador por sorpresa. Vaya, te atreves a hablar con dureza incluso si eres el líder. Al ver que su yean era tan arrogante, la expresión del emperador dragón negro se oscureció, golpeó y un fantasma del dragón se acercó a su yean. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de su yean, sus ojos brillaron y con dos sonidos metálicos, se dispararon dos espadas de color rojo sangre con forma de lobo, derrotando a la sombra rugiente con forma de dragón. Al momento siguiente, la figura de su yean brilló y desapareció. Cuando reapareció, no estaba muy lejos del emperador Black Ming Hiao. Con una mueca de desprecio, la trampa en el conjunto de Xuantian se activó directamente, atrapando al emperador Black Ming Hiao. Luego, su yean activó la matriz fantasma en la placa de matriz y envolvió al emperador demonio cuervo dorado. En un instante, su yean atrapó a dos grandes emperadores. En este momento, solo tenía que enfrentarse a tres grandes emperadores, y se podría decir que la presión se redujo repentinamente. ¿Crees que puedes atarme en una simple formación de captura, qué ridículo? El emperador Black Ming Hiao resopló con frialdad y golpeó, golpeando la formación de captura. Sin embargo, al momento siguiente, mostró una mirada de horror, porque la formación atrapada estaba casi completamente intacta bajo su golpe. H.M.P.H. Black Lodge, solo espera y espera hasta que los mate, y luego te mataré a ti. Dijo Xuye con frialdad. Si los atrapas a los dos, definitivamente morirás. Dijo severamente el emperador de la espada divina, y luego cortó a Xuyean con su espada. Xuyean resopló, golpeó y lo bloqueó. Después de tomar la fruta Tianyuan y practicar la técnica de forja del cuerpo inmortal, la fuerza de Xuyean ha mejorado enormemente. Incluso si no usa el dios eterno y el puño demonio del decimocuarto nivel, el poder de su golpe es comparable al de un emperador. Emperador Lobo, todavía digo lo que dije y entrego el tesoro de nuestra religión. Me iré de inmediato y nunca más te avergonzaré. Dijo el emperador Wu Yu. ¿Estás enfermo? He dicho esto varias veces y el padre del lector pensó que el autor estaba siendo malo. Cuando Xuyean escuchó esto, abrió la boca para maldecir. He dicho que nadie que actúe hoy podrá escapar. El primero será atacado. Antes de que terminara de hablar, Xuyean golpeó y golpeó al emperador Wu Yu. El emperador Wu Yu resopló con frialdad, cortó con la espada que mata demonios y apareció una luz de espada negra, resistiendo la luz del puño de Xuyean. En este momento, el emperador de la espada divina y el viejo monje compasivo actuaron uno tras otro y lanzaron ataques. Realmente te tengo miedo. Gritó Xuyean con fuerza e instantáneamente activó el conjunto defensivo en el conjunto Xuantian. Luego, simplemente ignoró los ataques del compasivo viejo monje y del divino emperador de la espada. Esta formación defensiva puede resistir una potencia de nivel emperador durante media hora. Ahora se enfrenta a tres emperadores importantes. Aunque no puede durar demasiado, un momento es suficiente. Xuyean ignoró los ataques de los tres emperadores y estuvo frente al emperador Wu Yu en un instante. Te daré un cuchillo y moriré. Una sonrisa apareció en los labios de Xuyean y, al momento siguiente, el emperador Wu Yu sacó un puñado de cuentas en medio de dudas. Esta es, la perla emperador demonio del trueno. El emperador Wu Yu no lo reconoció al principio, pero cuando reconoció que la cuenta frente a él era la cuenta del emperador demonio del trueno, su expresión cambió repentinamente. En este momento, Xuyean ya había desplegado el vacío silencioso y aparecieron miles de personas. Miras de distancia. Al momento siguiente, la perla atronadora destructora del emperador explotó. No. El emperador Wu Yu gritó de terror, pero al momento siguiente, su grito fue aniquilado por el atronador mal que llenó el mundo. Cuando se activó el Thunder Demon Slayer Pearl, un Thunder Demon denso y aterrador llenó el área por cientos de millas. Se acabó. Incluso si Wu Yu no muere, seguirá gravemente herido. Inesperadamente, el rey lobo de Nirvana en realidad tiene un tesoro como la perla emperadora del trueno Demon Slayer. Un gran emperador a miles de kilómetros de distancia estaba discutiendo, mientras el emperador de la espada divina y el viejo monje compasivo tenían expresiones de miedo en sus rostros. Afortunadamente, Su Yehan decidió usar la perla atronadora destructora del emperador contra el emperador Wu Yu. Si se hubiera usado contra ellos, estarían en peligro en este momento. Después de unas pocas respiraciones, el rico y aterrador y atronador mal se disitó. La figura de Wu Yu apareció nuevamente en los ojos de todos. Sin embargo, Wu Yu, que originalmente era majestuoso y estaba lleno de la coerción del emperador, ahora parecía muy miserable. El cuchillo para matar demonios que tenía en la mano se había hecho añicos por completo, y él mismo estaba aún más ensangrentado, con la sangre del emperador constantemente baja. Aún así, el emperador Wu Yu no murió bajo la perla destructora del emperador atronador. Zumbido. En ese momento, se escuchó un zumbido y la espada asesina apareció de repente sobre la cabeza del emperador Wu Yu y la cortó directamente. Aunque Wu Yu no murió bajo la perla atronadora destructora del emperador, resultó gravemente herido. ¿Cómo pudo resistir la espada asesina terriblemente poderosa? Con una bocanada, la espada asesina penetró directamente a través de la cabeza y la conciencia y el alma fueron aniquiladas directamente. Din. Felicitaciones al anfitrión por matar al emperador de nivel 14, el emperador Wu Yu, y ganar 900.000 millones de puntos de energía. Tras la muerte de Wu Yu, el mensaje del sistema sonó en la mente de Su Yean. Hubo silencio. Su Yean, en el reino del emperador demonio, siguió al emperador demonio de Tianyuan y desafió al cielo para matar al emperador nuevamente, aunque con la ayuda de la perla atronadora destructora del emperador. Mata. El impulso de Su Yean era como un arco iris, sus ojos eran como un rayo, miró al viejo monje compasivo y tomó la iniciativa en actuar. Amitaba. El viejo monje compasivo también estaba muy sorprendido. Después de cantar el nombre de Buda, una vez más usó el reino de Buda en su palma para atacar a Su Yean. El emperador de la espada divina en la otra dirección también explotó al extremo. La espada Kamigbo en su mano dejó escapar ráfagas de cánticos de espada, liberó la brillante energía de la espada y cortó a Su Yean. Matarte. Su Yean resopló y apretó su puño derecho con fuerza. Una capa de finas escamas apareció en su brazo, y entre el cielo y la tierra, apareció el fantasma de un dios y un demonio. Estos fantasmas de dioses y demonios son muy aterradores. Algunos han perdido la cabeza, algunos han perdido los brazos y algunos han perdido los órganos internos, como si hubieran experimentado un terror supremo. Las aterradoras siluetas de dioses y demonios soltaron estridentes rugidos. Al momento siguiente, Su Yean golpeó y las sombras de dioses y demonios en todo el cielo se fusionaron instantáneamente en la luz del puño, y los rugidos de dioses y demonios que resonaron entre el cielo y la tierra se volvieron aún más estridentes. Mientras soltaba el puño del demonio divino eterno de quince turnos, Su Yean controló mentalmente la lanza de la destrucción para resistir temporalmente al emperador de la espada divina. Cueva de los diez mil budas. Frente al décimo quinto giro del puño demonio del dios eterno, que fue comparable al golpe total de una potencia de nivel dios superior, el viejo monje compasivo una vez más usó su cueva de los diez mil budas. Al igual que antes, las estatuas de Buda en el cielo de la cueva cantaron sutras y se condensaron en un enorme Buda. Entonces, hubo un rugido y la aterradora luz del puño bombardeó al gran Buda. En sólo un instante, el gran Buda se hizo añicos y la aterradora luz del puño se lanzó hacia el viejo monje compasivo con un poder no disminuido. La expresión del viejo monje compasivo cambió una y otra vez, y el cuenco de limosna en su mano de repente se elevó a mil pies, bloqueando su frente. Auge. Se escuchó un fuerte estruendo y la aterradora luz del puño golpeó el cuenco de limosna, estallando en un rugido que hizo temblar el cielo. Al momento siguiente, aparecieron una gran cantidad de grietas en el cuenco de limosna. El viejo monje compasivo quedó implicado y escupió una gran bocanada de sangre. Pero en ese momento, el cuenco de limosna agrietado explotó con un fuerte estallido y apareció una luz de puño aterradora, tan negra como la tinta, rugiendo hacia el viejo monje Shammai. El viejo monje, amable y compasivo, se asustó de inmediato y quiso escapar. Pero en ese momento, su yean se rió entre dientes y dejó escapar un aullido de lobo. Fue la habilidad innata que adquirió después de avanzar al reino del rey demonio, la captura del alma del lobo demoníaco. Con la habilidad de atrapar almas del lobo mágico, su yean puede producir un aullido de lobo especial, que afecta directamente el mar de conciencia del enemigo y afecta la mente del enemigo. Justo cuando el compasivo viejo monje estaba a punto de evadirlo, sintió un rugido en su mente y sus movimientos se congelaron. En este momento, la aterradora luz del puño ya había llegado frente al compasivo viejo monje. En este momento, el viejo monje bueno y triste se había recuperado y su expresión cambió una y otra vez. Pero en esta crisis, con dos explosiones, el emperador Black Mingiao y el emperador demonio cuervo dorado rompieron la formación y tomaron medidas. Al mismo tiempo, resistiendo 15 transforma el puño de dioses y demonios eternos. Su yean parecía sombrío. Si no fuera por el emperador Black Mingiao y el emperador demonio cuervo dorado, el compasivo viejo monje ya habría sido asesinado. Pero ahora, su yean todavía tiene que enfrentarse a cuatro emperadores. Matar. Su yean rugió enojado, sus ojos brillaron con una luz deslumbrante y con infinitas intenciones asesinas, golpeó al emperador de la gran espada. Los rugidos de dioses y demonios resonaron entre el cielo y la tierra, y los fantasmas de dioses y demonios se fusionaron en la luz del puño. Es el puño eterno del dios demonio de 15 turnos que es comparable a las potencias superiores de nivel dios y ataca con toda su fuerza. El emperador demonio de la espada divina sabía que no podía resistir el puño del demonio divino eterno de 15 turnos, por lo que su expresión cambió y quiso esquivarlo, pero en este momento, su yean había usado una vez más la habilidad del lobo demoníaco para afectar la mente del enemigo. El emperador de la espada divina sintió una conmoción y un rugido en su mente, por lo que toda la conciencia quedó suspendida. Aunque solo dura un momento, cuando los hombres fuertes luchan, el ganador a menudo puede determinarse en una fracción de segundo, o incluso en vida o muerte. Después de un rugido, el emperador de la espada divina vomitó sangre y voló hacia atrás. En este momento, habían llegado los ataques del emperador cuervo dorado, el emperador Black Ming Yao y el viejo monje Shanmei. El emperador Cuervo Dorado liberó un cuervo dorado de 30 metros condensado del verdadero fuego del sol. El emperador Black Ming Yao controló el sello con forma de dragón, y el viejo monje Shanmei recitó el Sutra Budista de Shanmei. El Sutra de la compasión y la captura del alma del lobo demoníaco pueden afectar directamente la mente del enemigo. Guardián de 10.000 lobos Sujean sintió que el poder de Buda invadía su cuerpo y lanzó directamente la guardia de 10.000 lobos para expulsar el poder de Buda que le disgustaba. Al mismo tiempo, controló la lanza de la destrucción para resistir el sello con forma de dragón. Puño de lobo de las sombras de sangre Sujean rugió y sombras de lobos color sangre custodiadas por miles de lobos se formaron en su cuerpo y instantáneamente se juntaron en su puño. Al momento siguiente, apareció una luz de puño color sangre y bombardeó la llama Suzaku de Baizan. Los ataques de los tres principales emperadores no fueron débiles, incluso para un gran emperador, no fue fácil resistirlos, pero ahora, Sujean los resistió fácilmente. Los ojos de Sujean se entrecerraron y miró al emperador de la espada divina. Como emperador supremo, el emperador de la espada divina tenía un poder de lucha tiránico. No cayó bajo el puño de los dioses y demonios eternos de quince turnos, pero también perdió su poder de lucha. Sujean se rió ferozmente y la espada asesina apareció sobre la cabeza del emperador de la espada divina y la cortó directamente. Con un pop, sin ninguna sorpresa, la espada asesina penetró a través de la cabeza del emperador de la espada divina, aniquilando su alma directamente. El gran emperador espada ha caído. Después del emperador Wu Yu, Sujean mató a otro emperador importante. Ding. Felicitaciones al anfitrión por matar al emperador de decimocuarto nivel, el emperador de la espada divina, y ganar 930.000 millones de puntos de energía. Con la muerte del emperador de la espada divina, las indicaciones del sistema también sonaron en la mente de Sujean. En este momento, sólo quedaban tres de los cinco grandes emperadores que rodeaban a Sujean, a saber, el emperador demonio cuervo dorado, el emperador Mingyao negro y el viejo monje Shamei. Matar. Gritó Sujean enojado y cargó hacia el emperador demonio cuervo dorado. Corte de Nirvana Suyuan. Trueno del inframundo. Lanza de destrucción. Se liberaron continuamente varias habilidades mágicas, dirigiéndose hacia el emperador demonio cuervo dorado. Porque entre estas tres personas, el emperador demonio cuervo dorado es relativamente débil. Frente a Sujean, el emperador demonio cuervo dorado no se atrevió a ser descuidado, escupiendo una gran cantidad de verdadero fuego solar, quemando el cielo y resistiendo las diversas habilidades liberadas por Sujean. Cuando Sujean tomó medidas, el viejo monje compasivo y el emperador Black Mingyao también actuaron ferozmente. Los cinco grandes emperadores rodearon y mataron a un emperador demonio. En lugar de poder hacerle algo a la otra parte, dos grandes emperadores fueron decapitados. En respuesta a los ataques del viejo monje compasivo y el emperador Black Mingyao, Sujean desplegó 10.000 lobos para protegerlos. Después de eso, hizo todo lo posible para atacar y matar al emperador demonio cuervo dorado. Zumbido. Apareció un zumbido, y ya fuera el emperador demonio cuervo dorado, el viejo monje compasivo o el emperador Black Mingyao, sus expresiones cambiaron. Al momento siguiente, la espada asesina apareció detrás del emperador demonio cuervo dorado. El emperador demonio cuervo dorado sintió el poder aterrador de la espada asesina y su expresión cambió. No se atrevió a ser descuidado y tuvo que evitar y resistir. El diablo lobo captura el alma. El emperador demonio cuervo dorado quería esquivar, pero Sujean no le dio la oportunidad y una vez más consumió decenas de miles de millones de energía para liberar al lobo demonio que agarra el alma y que podría afectar la mente del enemigo. El emperador demonio cuervo dorado se vio afectado por el efecto conmovedor del lobo demoníaco y sus movimientos se estancaron. Al momento siguiente, con un estallido, la espada asesina atravesó su cabeza. Ah. Aún así, la espada asesina todavía aniquiló la mayor parte de la conciencia y el alma del emperador demonio cuervo dorado. En este momento, el emperador demonio cuervo dorado todavía estaba en el reino del emperador demonio, pero su impulso ya era más débil que antes. Rugido. El emperador demonio cuervo dorado rugió y el verdadero fuego solar emitido por su cuerpo se volvió más intenso, quemando cientos de millas de espacio. En otra parte, el viejo monje compasivo y el emperador Black Ming Yao explotaron al extremo, atacando a Sujean con todas sus fuerzas, con la esperanza de rescatar al emperador demonio cuervo dorado. Pero todos sus ataques fueron resistidos por el guardián de 10.000 lobos. Por supuesto, Sujean no salió completamente ileso. En este momento, su estómago ya estaba revuelto. Sin más vacilaciones, Sujean exudaba una fuerte intención asesina y golpeó al emperador demonio cuervo dorado. Era el puño del lobo sombra sangrienta. Hubo un fuerte estallido y el cuerpo del emperador demonio cuervo dorado fue destrozado bajo el puño del lobo sombra sangrienta. El emperador demonio cuervo dorado ha caído. Convertirse hoy en el tercer emperador asesinado por Sujean. Din. Felicitaciones al anfitrión por matar al emperador demonio del decimocuarto nivel, el emperador demonio cuervo dorado, y ganar un billón de puntos de energía. El aviso del sistema sonó en la mente de Sujean. Al momento siguiente, la guardia de diez mil lobos colapsó y Sujean abrió la boca y escupió sangre. Al mismo tiempo, sintió que el poder de un Buda que le disgustaba mucho invadió su cuerpo y trató de asimilarlo. Guardián de diez mil lobos. Sujean parecía feroz y una vez más utilizó la protección de diez mil lobos para expulsar el poder de Buda que había invadido su cuerpo. Viejo burro calvo, serás el próximo en morir. La expresión de Sujean era sombría y feroz. Puño de lobo de las sombras de sangre. Inmediatamente después, Sujean rugió enojado, y las diez mil sombras de lobos sangrientos que formaban la guardia de diez mil lobos se condensaron instantáneamente en su puño. Con un puñetazo, una sombra de lobo sangriento rugió y golpeó al viejo monje Shammai. Buda salva a todos los seres sintientes. Al ver esto, el amable y compasivo viejo monje recitó con calma las escrituras budistas. Luego, frente a la sombra del lobo color sangre, apareció de repente un Buda dorado de diez mil pies acompañado por estallidos de la voz de Buda, que emitió una brillante luz de Buda. Y el Buda dorado de diez mil pies aplaudió con sus enormes palmas y derrotó directamente a la sombra del dragón sangriento. Sujean frunció levemente el ceño cuando vio esto. La fuerza de este viejo burro calvo era excelente, pero sus métodos eran aún más extraños e impredecibles. Al mirar el Buda dorado de diez mil pies, Sujean se sintió un poco asustado. La verdadera forma de este Buda dorado es definitivamente un gigante incomparable. Pensó Sujean en su corazón. En este momento, Sujean sintió el movimiento detrás de él y supo que era el emperador dragón negro quien venía a matarlo. No podía permitirle pensar más. Se convirtió en una luz negra y desapareció del lugar. Cuando reapareció, ya estaba a miles de pies de distancia. Sujean miró a su alrededor y, en algún momento, apareció un cuchillo mágico color sangre en manos del emperador Black Minjiao. Un cuchillo mágico de color rojo sangre abrió una enorme grieta en el espacio, y el interminable aliento frío y muerto siguió saliendo de la gran grieta. Dios destructor demonio de sangre. El emperador Black Minjiao falló su golpe, y al momento siguiente, la espada mágica color sangre en su mano de repente se convirtió en un mar de sangre. Luego, este mar de sangre que exudaba una abrumadora energía sanguínea se condensó en una sangre. Figura demoníaca roja, abrió su enorme boca y se enfrentó a Sujean y tragó. Todos los que vieron esta escena fruncieron el ceño. En el mundo salvaje, aunque no existe un camino correcto y un camino demoníaco, en este momento, los casi 30 grandes emperadores que estaban observando vieron el método utilizado por el emperador Black Minjiao y todos adivinaron que si querían para refinar esta espada de sangre, no podrían hacerlo. Sé cuántas personas morirán trágicamente bajo la espada del emperador Black Minjiao. ¿Podría este emperador Black Minjiao ser el emperador espada de sangre que era tan famoso hace 2000 años? También recordé que hace 2000 años, un gran emperador se levantó repentinamente. Mató a cientos de millones de criaturas, encarceló a millones de almas y refinó una espada mágica sangrienta. Mirándolo ahora, el emperador de la espada de sangre hace 2000 años. Hace tiempo fue el emperador negro Minjiao. Cuando los grandes emperadores vieron la sangrienta espada mágica en manos del emperador Black Minjiao y los poderes mágicos que mostraba, muchos grandes emperadores tenían una mirada de sorpresa en sus ojos. Hace 2000 años, el emperador cuchillo de sangre era extremadamente famoso, pero en sólo 100 años desapareció sin dejar rastro. Incluso Sujean estaba un poco sorprendido. No esperaba que el emperador dragón negro tuviera otra identidad. Pero no importa qué identidad tuviera el emperador Black Minjiao, en opinión de Sujean, definitivamente moriría hoy. Puño de lobo de las sombras de sangre. Sujean gritó suavemente y usó el Blood Shadow Wolf Fist nuevamente para derrotar a la sombra del demonio de sangre y devolver la espada de sangre a su forma original. Dios Eterno y Puño Demonio. La expresión de Sujean era tan fría como el hielo. Al momento siguiente, el Dios Eterno y el Puño Demonio de 15 vueltas estallaron, con una aterradora luz de puño negro y un aterrador rugido de dioses y demonios. Se estrelló contra el emperador negro Minjiao. H.M.P.H., entonces, ¿qué puede hacer un ataque con toda su fuerza a nivel de dios? Si quieres matar a este emperador, no tienes la habilidad. Todos se sorprendieron cuando el dios y demonio eterno de nivel 14 de Sujean se estrellaron. Sin embargo, al emperador Black Minjiao no pareció importarle en absoluto. No solo no esquivó, sino que incluso bloqueó el poder más poderoso controlado por el emperador. El mundo de las cavernas no hay liberación. ¿Qué tipo de carta de triunfo tiene este emperador Black Minjiao? ¿Cómo se atreve a ignorar el eterno puño del demonio divino de 15 turnos? ¿Podría ser que sabía que no podía resistir y decidió darse por vencido? Los emperadores que estaban observando quedaron desconcertados cuando vieron la reacción del emperador Black Minjiao. Incluso Sujean frunció levemente el ceño, preguntándose dónde tenía confianza el emperador Black Minjiao en este momento. Debes saber que aunque el emperador Black Minjiao es muy fuerte y también es el principal emperador entre los emperadores, después de todo, el emperador sigue siendo un gran emperador y no puede resistir todo el poder de un ataque a nivel de dios. Justo antes de que nacieras Sujean, incluso si fueras invencible al mismo nivel que el emperador y pudieras matar a personas del mismo nivel al instante, frente al emperador, solo podrías esperar la muerte, y mucho menos matar al emperador en contra de la voluntad del cielo. Aunque el nivel de dios es fuerte, todavía hay inmortales por encima del nivel de dios. Dijo de repente el emperador Black Minjiao. ¿Qué? ¿Es el emperador negro Minjiao un inmortal que se hace pasar por un cerdo y se come al tigre? Preguntó un gran emperador con horror. Sin embargo, tan pronto como este hombre habló, atrajo más de una docena de miradas desdeñosas. ¿En qué estás pensando? Si Emin es realmente un inmortal, no hay necesidad de luchar hasta ahora. Si respiras, todos los presentes morirán, incluso los dioses. En las cuatro regiones de este, oeste, norte y sur, no ha aparecido ninguna potencia a nivel de dios durante decenas de miles de años, y la palabra inmortal solo ha aparecido en leyendas. Se dice que en la misteriosa e inusual región de Zongzhou, donde se originó el cultivo, hay inmortales, pero nadie los ha visto nunca. ¿Este tipo se vio a sí mismo convirtiéndose en un inmortal en un mundo de fantasía? ¿Realmente cree que es un verdadero inmortal? Especuló alguien. Pero el emperador Black Ming Yao resopló con frialdad, y al momento siguiente, cuando la aterradora luz del puño estaba a punto de aparecer, de repente sacó un objeto. Este artículo es un espejo en ruinas, incluso la superficie del espejo está rota en innumerables pedazos, pero es un espejo que atrae la atención de todos. Tan pronto como salió esto, el viento y las nupes barrieron, el cielo y la tierra quedaron eclipsados. Hubo estallidos de truenos ahogados en el cielo y los fantasmas de varias bestias feroces aparecieron de repente en el vacío. Un espejo roto en realidad provocó un fenómeno extraño en el mundo. Esto es increíble. Ya sabes, incluso el artefacto que desafía el cielo que sullean refinó en la hoja de escala inversa no logró atraer ningún fenómeno extraño del cielo y la tierra. Pero ahora, un espejo roto en realidad causó fenómenos extraños del cielo y la tierra. ¿Qué es el espejo roto en manos del emperador Black Ming Hiao? Todo el mundo está especulando. ¿Qué pueden hacer el dios eterno y el puño demonio del nivel decimoquinto? Es vulnerable a un golpe bajo el precioso espejo de este emperador. En este momento, el emperador dragón negro resopló con frialdad y su propio poder se precipitó locamente hacia el espejo roto. A medida que se absorbía más y más poder, el espejo roto emitía un poder monstruoso. Esta aura hizo temer a los casi treinta emperadores que estaban observando. El espejo roto estalló en un resplandor, y en ese momento, la aterradora luz del puño vino con un estallido. Sin embargo, la aterradora luz del puño golpeó el espejo roto y fue como una vaca de barro entrando al mar. La más mínima fluctuación, y luego repentinamente aniquilado. Esta escena una vez más sorprendió a todos. ¿Qué tipo de tesoro podría tener tal poder? Podría aniquilar instantáneamente al dios eterno y al puño demonio de quince turnos que era comparable a un golpe total a nivel de dios. Lo importante es que este espejo no está completo, sino roto. Está tan roto y tiene tal poder. Si estuviera completo, su poder sería inimaginable. ¿Podría este espejo roto ser un artefacto a nivel de dios? Adivinó una proyección del gran emperador. Con tal poder, debe superar el artefacto de nivel emperador, tal vez realmente sea un artefacto de nivel dios. No, incluso si es un artefacto a nivel de dios, ¿y qué? Es posible que un artefacto completo a nivel de dios no pueda bloquear el puño eterno del dios demonio de quince turnos, sin mencionar que este espejo está tan roto. Replicó el emperador. Sí, lo que dijo el hermano Dao es absolutamente cierto. Justo ahora, el emperador Black Ming Yao dijo una vez que hay inmortales por encima del nivel de dios. De esta inferencia, el espejo roto en su mano podría ser un arma inmortal rota. Otro gran emperador habló y expresó su suposición, pero tan pronto como salieron sus palabras, provocó un alboroto. En una era en la que las potencias a nivel de dios eran raras, los artefactos de alto grado a nivel de emperador ya eran de primera categoría, pero ahora, se sospechaba que el emperador Black Ming Yao poseía un arma inmortal rota. Esta noticia es suficiente para causar confusión en las cuatro regiones. Incluso un arma de hadas rota es suficiente para atraer las miradas indiscretas de todos los grandes emperadores. Sí, este espejo es de hecho un arma inmortal rota. Para ser precisos, es un arma semi-inmortal rota. Tal como todos estaban adivinando, la voz del emperador Black Ming Yao de repente se extendió en todas direcciones. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede un arma medio inmortal que todavía está rota tener tal poder? Un arma semi-inmortal rota tiene tal poder, entonces, ¿qué poderosa debe ser para ser inmortal? En este momento, las expresiones de todos eran un poco sombrías. Como emperadores que eran poderosos por cientos de millones de millas, estas personas tenían talentos naturales y confiaban en su propia fuerza. Pero ahora, después de ver el poder del espejo roto, sintieron un rastro de miedo en sus corazones. Así es, no anhelo, sino miedo. Cuando la brecha es lo suficientemente grande, no es anhelo ni deseo, sino miedo. Esta es la situación entre los grandes emperadores en este momento. El espejo roto realmente tuvo un gran impacto en ellos. Durante un tiempo, tuvieron miedo de la palabra inmortal. H.M.P.H., emperador lobo, tengo este tesoro, que es suficiente para resistir tu dios eterno y tu puño demonio de quince turnos. ¿Qué vas a usar para matarme? Arrogante. Su yean puede matar al emperador con el decimoquinto turno del dios eterno y el puño demonio, pero ahora, no puedes hacerme nada, ¿estás enojado o no? Pero su yean se burló de las palabras del emperador Black Mingiao y dijo con una sonrisa desdeñosa. Si adivino correctamente, esta cosa solo puede defender pero no atacar. De lo contrario, todavía estarías esperando hasta ahora. Pensando en ello, si el espejo roto pudiera lanzar un ataque, no importa cuán fuerte fuera su yean, nunca podría resistirlo y solo lo matarían. Antes de que el emperador Black Mingiao pudiera hablar, su yean continuó. Además, aunque este espejo roto tiene un poder infinito y puede resistir el dios eterno y el puño demonio de quince turnos del emperador, dado que esta cosa es un arma semi-inmortal, debe ser consume mucha energía una vez que lo usas, ¿cuántas veces puedes usarlo? Las palabras de su yean hicieron que el emperador Black Mingiao pareciera más sombrío, porque lo que dijo su yean era correcto. Este espejo roto fue obtenido accidentalmente por el emperador Black Mingiao. Después de estudiarlo durante cientos de años, inicialmente solo pudo controlarlo. Podría usarse para defensa, pero no para ataque. Pero cada vez que se usa el espejo roto, se consume una gran cantidad de energía. Con el poder del emperador Black Mingiao, solo se puede usar tres veces como máximo. Déjame intentarlo, ¿cuántas veces puedes usarlo? En este momento, su yean sonrió y volvió a golpear al dios eterno y al puño demonio de quince vueltas. Cuando el emperador Black Mingiao vio esto, su expresión era extremadamente sombría. Sin embargo, estaba bloqueado por este puño y no pudo esquivarlo en absoluto. Solo pudo resistir el terror del decimoquinto turno del dios antiguo y el puño demonio. El emperador Black Mingiao no tuvo más remedio que atacar a Zampo nuevamente. El espejo estaba lleno de mucha energía y pudo resistir el aterrador golpe de su yean. En solo dos veces, se consumió más de la mitad de la energía en el cuerpo del emperador Black Mingiao. Como máximo, podría usar el espejo roto una vez. Pero después de usarlo nuevamente, la energía de su cuerpo inevitablemente se agotará y entonces no tendrá más remedio que ser masacrado. Él no es su yean, quien tiene el raro talento de alto nivel de tragarse el mundo. Sé amable y compasivo, une fuerzas y mata a esta bestia a toda costa. El emperador Black Mingiao no pudo soportarlo más. Aunque sabía que usar el dios eterno y el puño demonio de quince turnos definitivamente consumiría mucho dinero en su yean, no estaba seguro de si su yean podría usarlo nuevamente. En este momento, su yean ya había disparado cinco golpes y quince vueltas del dios eterno y el puño demonio, pero estos cinco golpes no se realizaron continuamente durante la batalla, su yean también estaba reparando lentamente el daño causado por el uso del dios eterno. Puño demonio. En este momento, también puede usar el dios eterno y el puño demoníaco de quince turnos dos veces. Al momento siguiente, el emperador dragón negro y el viejo monje Shanbei unieron fuerzas para matar a su yean. El emperador Black Mingiao agitó el cuchillo de sangre en su mano, sacando parches de luz sangrienta, lo cual era extremadamente aterrador. El viejo monje amable y compasivo era lo opuesto al emperador Black Mingiao. El cuerpo del viejo monje compasivo emitió ráfagas de luz de Buda y cantó el Sutra Budista Supremo. Mostró una compasión indescriptible, pero sólo su yean sabía que los métodos de este viejo burro calvo eran extremadamente malvados. Un solo Sutra Budista de Shanbei ha traído por la fuerza a muchas personas poderosas al templo de Shengyin. Corte de Nirvana Shuyuan. Llama venenosa del inframundo. Luz de la destrucción del inframundo. El viejo monje benevolente y el emperador dragón negro explotaron con todas sus fuerzas, y todo tipo de poderes mágicos y técnicas secretas llegaron hacia su yean. Su yean era aún más poderoso y siguió liberando todo tipo de habilidades poderosas. A medida que su yean continuó evolucionando, el poder de cada habilidad aumentó casi cien veces en comparación con el principio. El viejo monje benevolente y el emperador Black Mingiao no se atrevieron a ser descuidados ante las abrumadoras habilidades y tomaron medidas para resistir con todas sus fuerzas. Reptil de cuatro patas, recibe otro golpe de mi parte. Dijo su yean con una sonrisa fría, la energía en su cuerpo rugiendo a quince revoluciones. Los rugidos de dioses y demonios resonaron entre el cielo y la tierra, y los fantasmas de dioses y demonios antiguos se interpusieron entre el cielo y la tierra. Cuando su yean golpeó, los fantasmas de dioses y demonios se fusionaron instantáneamente en la luz del puño. La expresión del emperador Black Mingiao era sombría. Estaba atrapado por esta fuerza aterradora y no podía esquivarla, por lo que sólo pudo resistir. Pero este golpe fue comparable a un golpe con toda su fuerza de una potencia a nivel de dios. Incluso si el emperador dragón negro fuera poderoso, no podría resistirlo por sí solo. Como último recurso, sólo podía usar el espejo roto nuevamente. Cuando el poder entró en el espejo roto, de repente apareció un poder supremo. AUGE Al momento siguiente, la aterradora luz del puño llegó con un estallido. Al igual que antes, la aterradora luz del puño se derritió tan pronto como entró en contacto con este poder supremo. Era como si el hielo y la nieve se encontraran con el sol abrasador. A pesar de esto, Sujean no se desanimó, porque claramente sintió que el poder del emperador dragón negro estaba extremadamente agotado, y sólo podía usar el espejo roto una vez como máximo, mientras que Sujean aún podía usar el poder de quince turnos una vez. Dios eterno y puño demoníaco. Cuando el emperador Black Mingiao use el espejo roto y se quede sin energía, será fácil matarlo. A lo lejos, los cuatro grandes emperadores de la Cámara de Comercio de All Souls también luchaban ferozmente. El emperador demonio Potian se enfrentaba al emperador Chufen de la secta Shengshu, y el emperador demonio Potian tenía la ventaja. El gran emperador de Jinguan se enfrentó al divino emperador de la secta del cadáver divino. Los dos estaban igualados, cada uno con sus propias heridas. El emperador demonio Shuyon se enfrentó al emperador Yuhi de la secta Qingyu. También estaban igualados y ambos tenían heridas en el cuerpo. El emperador Tianfen se enfrentó al emperador Hongfei del pabellón Shending. En comparación con los otros tres, el emperador Tianfen estaba en desventaja y ya estaba gravemente herido. En este momento, el arma divina en la mano del emperador Hongfei emitió una luz divina brillante y cortó hacia el emperador Tianfen. Al ver esta escena, Shuyuan arqueó levemente las cejas y, con un pensamiento, la espada asesina escondida en el vacío apareció de repente detrás del emperador Hongfei y cortó ferozmente. El emperador Hongfei sintió el movimiento detrás de él, su expresión cambió y rápidamente lo evitó. Con una bocanada, el emperador Hongfei esquivó el punto vital, pero la espada asesina lo atravesó en el pecho. En ese momento, la lanza de la destrucción, bajo el control de Shuyuan, apareció detrás del emperador Hongfei, que acababa de escapar del desastre, y cortó ferozmente. Con un estallido, la sangre salió volando y al emperador Hongfei le cortaron uno de los brazos. Ojalá el emperador Lobo me ayudara. El emperador Tianfen expresó su más sincero agradecimiento. Pero los emperadores que estaban mirando a su alrededor, si no fuera por la imagen del emperador, realmente querrían gritar. Joder, el emperador Lobo es increíble. Un emperador demonio era uno contra cinco grandes emperadores. Después de desafiar la voluntad del cielo y matar a tres grandes emperadores, en realidad tomó medidas para salvar a otro gran emperador. Maldito burro calvo. En ese momento, la expresión de Shuyuan cambió, porque el viejo monje Shambay una vez más usó el Sutra de Shambay contra él. Guardián de los diez mil lobos. Gritó suavemente Shuyuan, y se desplegó la habilidad innata guardián de los diez mil lobos. Miles de sombras de lobos sangrientos formaron un escudo de luz color sangre en el cuerpo de Shuyuan, ahuyentando el poder que invadió. El cuerpo. Dios eterno y puño demonio. Al momento siguiente, Shuyuan golpeó al viejo monje Shambay. Este era el dios eterno y el puño demonio con catorce vueltas. Hoja asesina, corte. Mientras golpeaba, Shuyuan controló la espada asesina escondida en el vacío, de repente atravesó el vacío y le cortó la cabeza al viejo monje triste. El viejo monje compasivo sintió el poder aterrador de la luz del puño y la espada asesina, su expresión era solemne y desplegó el poder supremo del budismo sin dudarlo. El Vajra inamovible. El amable y compasivo viejo monje juntó las manos y cantó el nombre del Buda. Entonces, una sombra Vajra de trescientos metros de largo apareció de repente en su cuerpo. Olas de sonidos sánscritos resonaron entre el cielo y la tierra. El amable y compasivo viejo monje parecía haberse transformado en un Buda Vajra, que era extremadamente sagrado. Auge. Sonido metálico. Inmediatamente después, la aterradora luz del puño y la espada asesina bombardearon simultáneamente la sombra de Vajra, estallando con rugidos. Cacá. Al momento siguiente, se escucharon ráfagas de chasquidos en la incomparablemente sagrada sombra de Vajra y aparecieron enormes grietas. Con un fuerte estallido, la incomparablemente sagrada sombra Vajra se hizo áñicos. Puff. Cuando la sombra de Vajra se hizo áñicos, el viejo monje compasivo abrió la boca y soltó un chorro de sangre. Cortar. En este momento, el emperador Vlad Mingyao sostuvo la espada mágica color sangre y la activó con fuerza. La espada mágica color sangre se convirtió en una espada ensangrentada de diez mil pies de largo y cortó hacia su yean, aniquilando todo el espacio en todas partes. Pasó. No eres más que eso. Su yean sonrió ferozmente y golpeó a Wan Zandao Man con el puño. Junto con el sonido ensordecedor, la luz de la espada se hizo áñicos. En este golpe, su yean no usó ninguna habilidad ni el dios eterno y el puño demonio. Era sólo un golpe ordinario, que ya era comparable al del gran emperador. Este emperador lobo del nirvana es realmente aterrador. Hoy podemos presenciar la caída de varios grandes emperadores. Dijo un gran emperador. En este punto de la batalla, a pesar de los extraños poderes mágicos del viejo monje bueno y triste, todavía resultó herido por el golpe de su yean y la espada de escala inversa. Aunque el emperador Vlad Mingyao no resultó herido, más de la mitad del poder. En su cuerpo se había consumido, y no quedaba mucho. Matarlos es sólo cuestión de tiempo. Los tres volvieron a luchar ferozmente juntos. Su yean no se apresuró a usar el dios eterno y el puño demonio de quince turnos. En cambio, hizo circular la energía en su cuerpo y comenzó a recuperar el daño causado por el dios eterno y el puño demonio de quince turnos. Aunque los nueve grandes emperadores, incluido el emperador demonio Cuervo Dorado que lo asediaron, están destinados a perecer aquí, no olviden que todavía hay dieciséis grandes emperadores en la ciudad divina de Taigan. Si su yean quiere conservar la cámara de comercio de Wanling y dejar que la cámara de comercio de Wanling lo ayude, debe matar a estos dieciséis emperadores o ahuyentarlos. El dios eterno y el puño demonio del decimoquinto nivel es la mayor carta de triunfo de su yean. Ongfei, vete al infierno. En este momento, el emperador Tianfen rugió y golpeó al emperador Ongfei, que estaba a punto de ser convertido en un perro, en innumerables pedazos. Emperador Ongfei, muere. Murió uno más de los nueve grandes emperadores de las principales tierras santas. No ha pasado mucho tiempo desde la batalla, pero cuatro de los poderosos emperadores ya han caído. Este número da demasiado miedo. Ya sabes, en tiempos normales, ningún gran emperador ha caído ni siquiera en cientos de miles de años. Después de que el emperador Tianfen mató al emperador Ongfei, no apoyó a su yean porque también resultó gravemente herido. No pudo intervenir en la batalla entre su yean y el emperador Blat Mingyao y el viejo monje Xamai. El emperador Tianfen decidió ayudar al emperador Jinguan. Con la incorporación del emperador Tianfen, la presión sobre el emperador divino aumentó drásticamente. Ya estaba en desventaja y ahora estaba aún más avergonzado. En los otros dos lugares, el emperador demonio de la inundación de agua había herido gravemente al emperador Yuhi, y era sólo cuestión de tiempo antes de que lo mataran. El emperador demonio Kotiang también ha reprimido al emperador Chufen, quien resultó gravemente herido. En esta batalla, se puede decir que su yean y el emperador Tianfen ganaron. El daño ha mejorado, puedes usar el dios eterno y el puño demonio de quince turnos una vez más. Después de un momento, su yean sintió que el daño en su cuerpo se había recuperado mucho, una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Tenía los ojos fríos y de repente miró al emperador en Mingyao. No es bueno. Los ojos del emperador Blat Mingyao chocaron con los de su yean, e inmediatamente sintió que algo andaba mal. Sacó el espejo roto sin dudarlo y vertió poder en él locamente. Efectivamente, al momento siguiente, su yean golpeó, era el dios eterno y el puño demonio de quince turnos que era comparable al golpe total de una potencia de nivel dios. Al igual que antes, la aterradora luz del puño fue derretida por la energía suprema emitida por el espejo roto. Aún así, el emperador Blat Mingyao parecía sombrío, porque sólo quedaba un rastro de fuerza en su cuerpo y perdió la capacidad de luchar de nuevo. Aunque el emperador Blat Mingyao no sufrió ninguna herida, perdió su poder, lo cual fue fatal. Blood League Escape. Sin dudarlo, el emperador Blat Mingyao lanzó su técnica secreta, incluso a riesgo de hacerse daño, para escapar para salvar su vida. Sin embargo, después de luchar hasta ahora, ¿cómo pudo su yean permitirle cumplir su deseo? Con un pensamiento, la lanza de la destrucción apareció frente al compasivo viejo monje y la bloqueó. Luego, su yean dejó escapar un aullido del lobo especial. Es el lobo mágico que consume diez mil millones de puntos de energía una vez para usarlo. Cuando salió el aullido del lobo, los movimientos del emperador Dragón Negro se congelaron, y este breve momento fue suficiente para matarlo. El espacio se abrió repentinamente y apareció la aterradora espada asesina, convirtiéndose en una aterradora luz negra y, con un estallido, penetró a través de la cabeza del emperador Blat Mingyao. Durante este proceso, la conciencia y el alma del emperador Blat Mingyao fueron directamente destrozados y aniquilados por la espada asesina. Emperador Negro Mingyao, muere. Ding. Felicitaciones al anfitrión por matar al emperador demonio de nivel 14, el emperador Dragón Negro, y ganar un billón de puntos de energía. El aviso del sistema sonó en la mente de su yean y se recibieron un billón de puntos de energía. Hay que decir que el emperador Blat Mingyao es mucho más fuerte que el emperador espada divina y el emperador Wu Yu. Esto se puede ver en el valor energético obtenido por su yean al matarlos. Zumbido. En este momento, su yean frunció el ceño, porque descubrió que en realidad había más de una docena de conciencias espirituales dirigiéndose hacia el cuchillo mágico sangriento y el anillo de almacenamiento del emperador Blat Mingyao flotando en el aire. Naturalmente, lo que les interesa a estos grandes emperadores no es la espada mágica sangrienta, sino el anillo de almacenamiento. Porque el espejo roto, esta poderosa arma semi-inmortal, está en el anillo de almacenamiento. H.M.P.H., si quieres el tesoro, simplemente acércate, ¿por qué ser tan astuto? Su ye hizo una voz fría, y el mar de conciencia surgió, y una conciencia divina comparable a la de un emperador. Terramó locamente. La enorme conciencia se convirtió en espadas de conciencia, derrotando y aniquilando instantáneamente la docena de hilos de conciencia que corrían hacia el sangriento cuchillo mágico y el anillo de almacenamiento. Cuando estas docenas de conciencias espirituales fueron aniquiladas, los dueños de estas conciencias espirituales no pudieron evitar fruncir el ceño. Estaba aún más horrorizado en mi corazón. Su ye fue realmente demasiado escandaloso. No sólo el poder de combate es tan poderoso, sino que incluso la conciencia divina no es más débil que el nivel del emperador. Su ye arqueó las cejas, barrió su conciencia y puso el cuchillo mágico ensangrentado y el anillo de almacenamiento en el almacén del sistema. Su ye arqueó no continuó provocando al emperador que tomó medidas, porque los casi treinta emperadores que estaban observando enviaron su conciencia espiritual y querían apoderarse del anillo de almacenamiento. Después de todo, hay un arma semi-inmortal en el anillo de almacenamiento. Su ye arqueó no fue provocador y estos emperadores no decidieron tomar medidas. Después de todo, su ye arqueó no acababa de matar poderosamente a cuatro grandes emperadores con un poder abrumador. Aunque estos espectadores estaban celosos de las armas semi-inmortales, su miedo superaba su codicia. Su ye arqueó ya no los provocaba, porque naturalmente temía que estas personas realmente tomaran medidas. En este caso, él podría escapar, pero los cuatro emperadores demonios Shuyon y la cámara de comercio de Wanling definitivamente no podrían hacerlo. Escapar de este desastre. Viejo burro calvo, eres el único que queda ahora. Su ye arqueó la lanza de la destrucción, sus palabras fueron frías y llenas de intenciones asesinas. Amitaba, si yo no voy al infierno, ¿quién irá? El rostro del viejo monje compasivo estaba tranquilo y parecía extremadamente compasivo. Mientras pueda ayudar al benefactor a escapar del camino del diablo, el viejo monje está dispuesto a caer en el infierno sin fin. Oye, eso está bien dicho. El maestro es realmente compasivo. Si ese es el caso, entonces deberías mantenerte alejado de esto y venir a despertarme. Dijo Shuyen con una sonrisa desdeñosa. Amitaba, parece que el donante ha caído profundamente en el camino del diablo. Dijo con calma el compasivo viejo monje. Luego, lanzaron un ataque contra Shuyen. Antes, los cinco grandes emperadores no podían hacer nada para detener a Shuyen, y mucho menos ahora, solo quedaba el viejo monje Shammai. Shuyen resistió fácilmente su ataque. Una vez que sale la espada asesina, incluso si el viejo monje compasivo ha dominado todo tipo de poderes mágicos budistas superiores, solo puede ser reprimido y golpeado. Auge. En la otra dirección, el emperador Hinguan y el emperador Tianfen unieron fuerzas para matar al emperador Shenzun. El emperador demonio Shuyen sacó su lanza y borró la conciencia del emperador Yuhi. Emperador Yuhi, muere. Inmediatamente después, el emperador Chufeng también fue decapitado. En este punto, ocho de los nueve grandes emperadores que tomaron medidas han caído, dejando solo al viejo monje Shammai. Ayuda al rey dragón, mata a este viejo burro calvo. Rugió enojado el emperador demonio Shuyen y tomó la iniciativa en actuar. El emperador Tianfen, el emperador demonio Potian y el emperador Hinguan también se unieron. Aunque el viejo monje Shammai no es débil, todavía está lejos del máximo emperador. ¿Cómo puede resistir los ataques de Shuyen y los otros cinco? En solo un instante, la sangre brotó y resultó gravemente herido. Hoja asesina, mata. Shuyen arqueó las cejas y controló la poderosa espada asesina para atravesar el vacío y golpear la cabeza del viejo monje compasivo. Amitaba, transfórmate en mi Buda. En ese momento, el viejo monje bueno y compasivo estaba inusualmente tranquilo y recitó el Sutra Budista Supremo. Pero al momento siguiente, el viejo monje bueno y compasivo de repente se transformó en un Buda dorado de 10.000 pies. Tan pronto como apareció este Buda dorado de 10,000 pies de largo, emitió un aura de terror espantosa. Este es, el Buda Supremo. Los espectadores miraron al Buda dorado con horror en sus ojos y murmuraron en sus bocas. Los ojos de Shuyen eran como un rayo y se horrorizó cuando sintió el poder aterrador proveniente del Buda dorado de 10.000 pies. Este Buda dorado de 10.000 pies es definitivamente un ser supremo. No puede ser del mundo salvaje. ¿Podría ser el mundo de las hadas? Shuyen adivinó mentalmente que en el momento siguiente, el Buda dorado de 10.000 pies de repente lanzó un ataque y abofeteó a Shuyen con su enorme palma dorada. H.M.P.H., incluso si eres el Buda Katagata, ¿qué puedes hacer? Resopló Shuyen, y el Dios Eterno y el puño demonio de 14 vueltas se lanzaron directamente, golpeando la enorme palma de Buda. Con un estruendo, la luz del puño y la palma de Buda chocaron. Al momento siguiente, la luz del puño se dispersó en todas direcciones y la palma dorada de Buda continuó golpeando. Con un poder de combate a nivel de Dios, pensé que eras tan fuerte. Shuyen sonrió y, al momento siguiente, golpeó al Dios Eterno y al puño demonio de 15 vueltas. AUGE La aterradora luz del puño chocó con la palma dorada del Buda, provocando un sonido ensordecedor. CACÁ Inmediatamente después, aparecieron innumerables grietas en la palma dorada del Buda y luego colapsó. Todos los que vieron esta escena quedaron horrorizados. Pero Shuyen sonrió con desdén y dijo, ha superado el nivel de emperador, pero aún no ha alcanzado el nivel de Dios. Cuatro de ustedes, trabajen juntos para hacerlo pedazos. Rugió Shuyen y tomó la iniciativa. Se liberaron continuamente varias habilidades mágicas, exudando un poder monstruoso y disparando hacia el Buda dorado de 10.000 pies. Los cuatro emperadores demonios Shuyen también tomaron medidas, utilizando varios poderes mágicos y técnicas secretas para aplastar al Buda dorado de 10.000 pies. AUGE La palma restante del Buda dorado de 10.000 pies se estiró, barrió y chocó con los muchos poderes mágicos que surgieron. Aunque el poder del Buda dorado Wanzan superó el nivel de emperador, no alcanzó el nivel de Dios. En este momento, frente a este poder mágico abrumador, aparecieron una gran cantidad de grietas en la palma restante en un momento. El decimocuarto turno de Yehan, se hizo añicos bajo el puño del Dios y Demonio Eterno. Un momento después, se extendió un rugido que hizo temblar el cielo y el Buda dorado de 10.000 pies se hizo añicos bajo los esfuerzos combinados de Shuyen y el emperador Demonio Shuyen. El Buda dorado de 10.000 pies se rompió, pero el aviso del sistema no sonó en la mente de Shuyen, lo que le hizo fruncir el ceño. Hoy, nosotros cuatro y yo pudimos sobrevivir, gracias a la intervención del emperador Lobo. El emperador Demonio Shuyen llegó no muy lejos de Shuyen y dijo con sinceridad. Si no hubiera sido por mí hoy, la Cámara de Comercio de Wanling no habría sufrido tal desastre. La máxima prioridad ahora es regresar corriendo a la Ciudad Divina de Wanling para brindar apoyo. Dijo Shuyen con seriedad. Sus palabras hicieron que los cuatro emperadores Demonios de de Shuyen dieran un suspiro de alivio, porque Shuyen no tenía intención de irse en ese momento. Lo que dijo el emperador Lobo es verdad. Debemos regresar rápidamente a la Ciudad Divina de todos los espíritus. De lo contrario, la Cámara de Comercio de todas las almas estará en grave peligro. Los cuatro emperadores Demonios Shuyen asintieron solemnemente. En ese momento, los cuatro se elevaron hacia el cielo y se dirigieron hacia la ubicación de la Ciudad Divina de Taigan. Continuaron volando en esa dirección. Shuyen no dudó y desdobló directamente el vacío eterno, y su cuerpo instantáneamente se fusionó con el vacío. Un momento después, sobre la Ciudad de todas las almas, el espacio se onduló y la figura de Shuyen apareció de la nada. Mirándolo, en este momento, la poderosa restricción sobre la Ciudad Divina de Taigan se ha roto y más de una docena de grandes emperadores están luchando a gran altura. Abajo, muchos de los magníficos edificios de la Ciudad Divina de Taigan se habían derrumbado después de la batalla del gran emperador. Shuyen miró a su alrededor y descubrió que había doce emperadores más luchando en el cielo. Estos doce grandes emperadores se dividieron en tres círculos de batalla. Como era de esperar, tres personas rodearon y mataron a una persona. La persona rodeada y asesinada era, naturalmente, el emperador de la Cámara de Comercio de Wandling. Un total de veinticinco grandes emperadores fueron enviados desde las once Tierras Santas. Nueve de ellos fueron a rodearnos a mí y a los cuatro emperadores demonios Shuyen. Los dieciséis grandes emperadores restantes llegaron a la Ciudad de Todos los Espíritus. Mirándolo ahora, estos cinco de los dieciséis emperadores ya han caído, y no sé cuántos emperadores más de la Cámara de Comercio de Wandling han caído. Pensó Shuyen en su mente, y al momento siguiente, golpeó el círculo de batalla más cercano. Aunque no conocía al emperador de la Cámara de Comercio de Wandling, todavía era fácil distinguirlo en ese momento. Porque sólo quedan tres emperadores en la Cámara de Comercio de Wandling, y en este momento, todos están siendo rodeados y asesinados por los tres emperadores. AUGE El puño aterrador cruzó el cielo y golpeó con fuerza a un gran emperador. Esta persona sintió esta aterradora fluctuación, frunció el ceño y golpeó para resistir. Sin embargo, cuando vio que la persona que vino era Shuyen, su expresión cambió repentinamente y tuvo un mal presentimiento en su corazón. El movimiento de Shuyen naturalmente atrajo la atención de los demás. El Rey Lobo de la Aniquilación. El Rey Lobo está aquí. La gente de la Cámara de Comercio de Wandling parecía feliz después de ver a Shuyen, mientras que los emperadores de los principales lugares sagrados parecían sombríos. No eran estúpidos. Según su plan, los nueve grandes emperadores fueron a rodear a Shuyen y al emperador demonio Shuyen. Pero ahora, Shuyen apareció en la ciudad de todos los espíritus. Entonces, sólo hay dos posibilidades. Primero, la fuerza de Shuyen no tenía paralelo. A pesar de que los nueve grandes emperadores prepararon una formación para sellar el espacio, aún así escapó. Existe otra posibilidad, es decir, muchos de los nueve grandes emperadores que fueron a rodear a Shuyen debieron haber caído, o incluso todos. Si es la primera posibilidad, aunque parezca increíble, sigue siendo aceptable. Pero si fuera la segunda posibilidad, sería demasiado aterrador. Ninguno de los nueve grandes emperadores pudo matar a Shuyen y al emperador demonio Shuyen. Emperador Lobo Nirvana, ¿por qué estás aquí? Gritó un emperador demonio de la montaña de todos los santos. Esta persona es un simio que se ha convertido en un espíritu y está obteniendo la fruta dao del gran emperador. Se llama Apesea y es conocido como el emperador demonio del Marape. Con la aparición de Shuyen, la lucha cesó. Los nueve emperadores restantes de los principales lugares sagrados se reunieron, mientras que los tres emperadores de la Cámara de Comercio de Todos los Espíritus se acercaron a Shuyen. ¿Por qué apareció aquí el emperador? Shuyen arqueó las cejas y se rió entre dientes. Por supuesto que vendré a apoyar a la Cámara de Comercio de Wanling y te mataré a ti y a los demás. Arrogante. Regañó un gran emperador. Incluso si estás incluido, solo eres cuatro personas, ¿cómo puedes ser mi oponente con nueve personas? ¿En serio? ¿Qué pasa si agregamos los cuatro grandes emperadores de Shui Tian, Po Tian, Tian Fen y Jing Wang? Se rió Shuyen. Sus palabras hicieron que todos en el lado opuesto sintieran que sus corazones se hundían nuevamente, porque las palabras de Shuyen revelaron demasiada información. Antes, las nueve personas del lado opuesto pensaban que Shuyen debía haber escapado del cerco de los nueve grandes emperadores, pero ahora, mirándolo, es probable que la segunda suposición se haga realidad. Las nueve personas del lado opuesto parecían sombrías, pero los tres grandes emperadores de la Cámara de Comercio de Todos los Espíritus parecían felices. ¿Rey Lobo, realmente vienen Shui Tian y los cuatro? Es natural. Las once tierras santas enviaron veinticinco grandes emperadores. Dieciséis llegaron a la ciudad divina de Todos los Espíritus, y otros nueve fueron al paraíso del cielo de la cueva, con la intención de rodear y matar a este emperador y a los cuatro emperadores de Moni o Shuyón. Personas. Pero es una lástima que ninguna de estas nueve personas haya sobrevivido, todas han muerto. Las palabras de Shui Tian una vez más causaron un alboroto. Al escuchar las palabras, el emperador demonio del Mar de los Monos inmediatamente gritó. Shui Tian, no hables tan descaradamente. Todos, dejen de decir tonterías con ellos y mátenlos a todos rápidamente. Presuntuoso. ¿Cómo te atreves? Sin embargo, en este momento, se escucharon gritos enojados desde el cielo, y cuatro figuras con poder que sacudieron el cielo llegaron rápidamente, llegando al lado de Shui Tian en un instante. Estas cuatro personas son, naturalmente, el emperador demonio de la inundación de agua, el emperador de la luz dorada, el emperador demonio que rompe el cielo y el emperador Tianfen. ¿Tú, realmente mataste al cuervo dorado y a los nueve minks negros? Con la llegada de los cuatro emperadores demonios Shui Lin, las expresiones de las nueve personas en el lado opuesto cambiaron una y otra vez. HMPH, Sarukai, ¿cómo te atreves tú y las once tierras santas a unir fuerzas para intentar destruir nuestra cámara de comercio de Wanling? ¿Realmente crees que nuestra cámara de comercio de Wanling no puede ser intimidada? Gritó enojado el emperador demonio Shui On. Aquí tiene la confianza para hacerlo. Solo había nueve personas en el lado opuesto y ocho personas de su lado, por lo que no tenían miedo en absoluto. Hoy, entre ustedes nueve, algunos definitivamente sobrevivirán. Después de eso, nuestra cámara de comercio de todos los espíritus definitivamente destruirá sus once tierras santas junto con la cámara de comercio de todos los espíritus en otros dominios. HMPH, incluso si nos matas a todos, es ridículo querer destruir los diez lugares sagrados detrás de nosotros. No tengo miedo de decirte que si no pasa nada, las tres regiones de Aston Wilderness, Western Wilderness y Southern Wilderness toda la cámara de comercio de Wanling en este dominio pasará a la historia hoy. ¿Qué dijiste? Se sorprendió el emperador demonio Shui On, su tono estaba lleno de horror. Incluso Shui On era así. Naturalmente, entendieron el significado de las palabras del emperador demonio del mar Mono. Jaja, así es. Hoy, no son mis once lugares sagrados los que quieren destruir la cámara de comercio de Wanling, sino docenas de lugares sagrados importantes en las cuatro regiones que están tomando medidas al mismo tiempo para destruir por completo su cámara de comercio de Wanling. A pese a demon emperor se rió salvajemente, pero no esperaba que en el territorio del desierto del norte hubiera una variable llamada nilvana wolf emperor. Shui On también estaba horrorizado por las palabras de Sarukami. No esperaba que la cámara de comercio de Wanling en los cuatro reinos sufriera un desastre el mismo día. Cada dominio está separado por un mar de sufrimiento. Aunque el emperador puede cruzar el mar de sufrimiento y llegar a otros dominios, esto no se puede lograr en uno o dos días. Se puede ver que los principales lugares sagrados en los cuatro dominios no querían destruir la cámara de comercio de Wanling en uno o dos días. Fue sólo una coincidencia que su repentino ascenso durante este período acelerara el proceso. Los cuatro emperadores demonios Shui On y los otros tres parecían sombríos en este momento. Después de este desastre, incluso si la cámara de comercio de Wanling todavía existe, es imposible destruir las once tierras santas sin el apoyo de otros dominios. ¿En qué estás pensando? Primero vayamos al grano matando a los nueve basura del otro lado. Dijo de repente Shui On, antes de que alguien pudiera decir algo, tomó la iniciativa en atacar y golpeó al emperador demonio del mar de los simios. Las palabras de Shui On enfurecieron a las nueve personas del lado opuesto. Tú, un emperador, te atreves a decir que estos emperadores son basura. Con la acción de Shui On, la batalla estalló nuevamente. Entre las nueve personas del lado opuesto, las ocho personas de Shui On eran sólo una menos que el otro lado. De esta manera, varios grandes emperadores de la cámara de comercio de Wanling se enredaron cada uno. Emperador Isu Yan Yan, además del emperador demonio marino simio, también está este emperador humano que está tomando medidas contra él. Este hombre medía dos metros y medio de altura, con músculos abultados, como un salvaje, y fue nombrado emperador sacudiendo el cielo. Su arma es un martillo divino de color negro azabache. Donde quiera que pase el martillo divino, el espacio se rompe. Este artefacto se llama martillo divino que sacude el cielo. El arma del emperador demonio marino mono es un artefacto de alto grado de nivel emperador llamado barra de hierro mixta. Shui Yan, hoy te haré saber que el emperador sigue siendo el emperador, ¿cómo se le puede comparar con el gran emperador? El emperador demonio del mar de los simios golpeó a Shui Yan con una feroz barra de hierro y otra en el en dirección opuesta, el emperador sacudiendo el cielo empuñó el martillo divino que sacudió el cielo y tronó hacia Shui Yan. Puño de lobo de las sombras de sangre. Shui Yan golpeó al emperador que sacude el cielo con un puñetazo. La sombra del lobo sangriento chocó con el martillo divino que sacude el cielo, provocando ráfagas de rugidos. Al momento siguiente, la figura de Shui Yan brilló y desapareció repentinamente, evitando la barra de hierro del emperador demonio marino mono. Hoja asesina, mata. Los ojos de Shui Yan eran como un rayo, y controló la espada asesina hacia el emperador demonio marino mono. La espada asesina floreció con una luz negra, su poder era abrumador y, por donde pasaba, el espacio se dividía en decenas de miles de grietas espaciales. No te tengo miedo. Rugió enojado el emperador demonio marino mono, y la barra de hierro en su mano brilló con luz, y golpeó con fuerza la espada asesina. Auge. Al momento siguiente, la espada asesina y la barra de hierro mixta chocaron ferozmente, estallando con un rugido ensordecedor. Inmediatamente después, la expresión del emperador demonio marino mono cambió, porque había un espacio donde se tocaban la barra de hierro y la espada asesina. Esto es imposible. El emperador demonio del mar de los simios no podía creerlo y estaba inexplicablemente horrorizado. Aunque sabía que el arma divina de Sujean era aterradora, todavía no podía aceptarla cuando la vio con sus propios ojos. El poder de la espada asesina era demasiado abrumador. H.M.P.H., nada es imposible. Antes de venir a ti, nunca podría haber imaginado que te mataría. Dijo Sujean con una sonrisa, y golpeó al emperador demonio marino mono con el decimocuarto giro del dios eterno y el puño demonio. Al mismo tiempo, hubo dos ruidos metálicos, sus ojos brillaron y se dispararon dos cuchillas afiladas con forma de lobo, creando una enorme grieta espacial en el espacio y dirigiéndose hacia el emperador sacudiendo el cielo. El emperador demonio del mar de los monos y el gran emperador Shaotian son débiles en fuerza. Entre los grandes emperadores, su fuerza también es de primer nivel. Sin embargo, frente a Sujean, incluso si unen fuerzas, no pueden tomar la delantera. Y mucho menos matar a Sujean. En otras direcciones, los siete emperadores demonio de la inundación de agua alcanzaron su fuerza máxima y atacaron ferozmente. Los siete grandes emperadores de las principales tierras santas también parecían feroces y atacaron con todas sus fuerzas. Hasta ahora en la batalla, ambos bandos han perdido a varios grandes emperadores. Ninguno de ellos quiere retirarse. Solo tienen un pensamiento en sus corazones, y es matar a sus oponentes. Los cuatro emperadores demonios Shuyon vieron a Sujean matar a cuatro grandes emperadores seguidos. Sabiendo lo aterrador que era Sujean, ¿cómo podrían escapar? Los otros tres grandes emperadores de la Cámara de Comercio de Wanling también recibieron mensajes del emperador demonio Shui Lin. Por lo tanto, su nado no se retirará, incluso si varios grandes emperadores de los principales lugares sagrados quieren escapar, aún estarán enredados por ellos. Puño de lobo de las sombras de sangre. Sujean usó su última y poderosa habilidad y golpeó al emperador Shaqian. De repente, una sombra de lobo sangriento rugió y corrió hacia el emperador Shaqian. Al momento siguiente, Sujean de repente se dio la vuelta, miró al emperador demonio marino mono y se burló. No quiero burlarme más de ti, recibe mi golpe. Cuando terminó de hablar, apretó su mano derecha con fuerza y una capa de escamas de tono negro apareció en su brazo. Los gritos de los dioses y demonios resonaron entre el cielo y la tierra, y aparecieron las sombras miserables de los dioses y demonios. Entre el cielo y la tierra. No, el dios eterno y el puño demonio del nivel 15. Tan pronto como Sujean terminó de hablar, la expresión del emperador demonio marino mono cambió. En secreto pensó que algo andaba mal y quería retirarse rápidamente. Sin embargo, al momento siguiente, Sujean golpeó su puño y un puño aterrador se iluminó con un poder que tembló. El cielo rompió un espacio en el espacio. La enorme grieta en el abismo, con el rugido de dioses y demonios, se estrelló contra el emperador demonio del mar de los simios. El emperador demonio del mar de los monos estaba encerrado por la aterradora luz del puño y no podía escapar en absoluto. Además, la aterradora luz del puño era extremadamente rápida, entonces, ¿dónde podía esconderse? El cielo de la cueva del reino de los monos. El emperador demonio del mar de los monos estaba encerrado, incapaz de esquivarlo y sólo pudo resistir. Como gran emperador, el cielo de las cuevas no es sólo un medio de ataque, sino también un medio de defensa. Esta vez, se enfrentó al decimoquinto nivel de dioses y demonios eternos de Sujean. El puño mostró su propia cueva. El cielo de la cueva del emperador demonio del mar de los simios es un mundo verde, rodeado de montañas, árboles centenarios que cubren el cielo y simios antiguos de pie contra el cielo. En este momento, están rugiendo enojados. Al momento siguiente, la luz oscura y aterradora del puño llegó con un estallido, golpeó el cielo de las cavernas del mundo de los simios y estalló con rugidos ensordecedores. El poder del aterrador puño era tan poderoso que golpeó el cielo de la cueva del mundo de los simios, haciendo que todo el cielo de la cueva temblara violentamente, y los antiguos simios seguían colapsando y desapareciendo. Sujean, Xiu quiere ser arrogante. En este momento, el emperador sacudiendo el cielo derrotó las dos espadas afiladas con forma de lobo, levantó el martillo del cielo sacudiendo y golpeó con fuerza a Sujean. Bien hecho. Los ojos de Sujean eran como un rayo, se burló y golpeó. Aunque es sólo un golpe ordinario, su poder no es de ninguna manera más débil que el de un emperador. Se extendió un fuerte estruendo y, bajo el poder absoluto de Sujean, el emperador Shaotian iba y venía aún más rápido. Kijin Blade, corta. Sujean arqueó las cejas y, con un pensamiento en su mente, la espada asesina escondida en el vacío apareció de repente detrás del emperador volador Shaotian y cortó directamente. No es bueno. El emperador Shaotian sintió la crisis detrás de él, su expresión cambió, su impulso explotó y estaba a punto de esquivar hacia un lado, pero en este momento, Sujean usó su habilidad y mata nuevamente. El diablo lobo captura el alma. Cuando Sujean dejó escapar un aullido de lobo especial, el emperador Shaotian sintió un rugido en su mente, como la explosión de un trueno en el cielo, lo que le hizo perder el conocimiento temporalmente. El emperador Shaotian perdió la cabeza y sus movimientos se estancaron. Aunque fue sólo un breve momento, fue suficiente. Con una bocanada, la espada asesina atravesó la cabeza del emperador sacudiendo el cielo. Aunque no logró matarlo, también aniquiló casi la mitad de la conciencia y el alma del emperador. —¡Ah, Sujean, cómo te atreves! Justo cuando Sujean estaba a punto de matar al emperador Shaotian nuevamente, el emperador demonio marino simio se acercó para matarlo con una barra de hierro mixta, exudando una ferocidad incomparable. Desesperada, Sujean se rindió. Corte de Nirvana Shuyuan. Sujean arqueó las cejas, sus ojos brillaron y, con dos sonidos metálicos, se dispararon dos espadas de color rojo sangre con forma de lobo, cortando hacia el emperador demonio marino Mouno. Sacude los cielos. Sujean acababa de resistirse al emperador demonio marino simio. En otra parte, el emperador Shaotian parecía feroz mientras liberaba su cueva. Un enorme cielo de cueva blanca retumbó hacia Sujean. Dondequiera que pasa Shaqin y Aben Realm, el espacio se hace ándicos. Tomptian es un dominio mejorado. No sólo puede defender, sino también atacar y tiene un gran poder. ¿Y qué si sacude al mundo? No sé si podré resistir el golpe de este emperador. Sujean sonrió y un aura que superó con creces el nivel del emperador demonio emanó de él. Al momento siguiente, apretó su puño derecho con fuerza y una capa de finas escamas apareció en la superficie de su cuerpo y aterradores fantasmas de dioses y demonios. Apareció entre el cielo y la tierra, dejando escapar un rugido aterrador. Con la aparición de estas visiones, un poder aterrador que eclipsó al mundo se extendió desde el puño derecho de Sujean. Sujean se rió severamente y golpeó con su puño derecho. Apareció una luz aterradora tan negra como la tinta, y las sombras de dioses y demonios por todo el cielo se mezclaron instantáneamente, haciendo que la luz del puño fuera aún más poderosa. Dondequiera que pasaba la luz del puño oscuro, el espacio se hacía añicos y no podía curarse durante mucho tiempo. Al momento siguiente, la aterradora luz del puño chocó con el reino que sacude el cielo y estalló un sonido ensordecedor. En sólo un instante, aparecieron una gran cantidad de grietas en el mundo tembloroso. Aunque el emperador Shaotian es considerado de primer nivel entre los emperadores, y su reino Shaotian es poderoso, aún así, no puede resistir el puño eterno del dios demonio de quince turnos que es comparable a un golpe de una potencia a nivel de dios. AUGE Al momento siguiente, Shaq y Neaben Realm se hizo añicos bajo la aterradora luz del puño, mientras que la luz del puño negro continuó bombardeando al emperador Shaq y Neaben. La conciencia del emperador Shaotian fue aniquilada por la espada asesina, y casi la mitad de su conciencia quedó destrozada. En este momento, resultó gravemente herido y no pudo resistir la aterradora luz del puño que rugió hacia él. Cuando el emperador demonio marino Simio vio esta escena, sus ojos se abrieron y quiso rescatarlo, pero fue bloqueado por la lanza de la destrucción y no pudo hacer nada. Los siete grandes emperadores restantes también fueron enredados por los siete emperadores. De Tianfen y otros viven. Con un rugido, el cuerpo del emperador temblor fue hecho pedazos. Un gran emperador cayó, y entre el cielo y la tierra, los vientos y las nupes rogaron, y una fuerte lluvia cayó. El cielo y la tierra parecían temblar. Ding. Felicitaciones al anfitrión por matar al emperador de decimocuarto nivel, el emperador sacudiendo el cielo, y ganar 950 mil millones de puntos de energía. Al mismo tiempo que murió el emperador Shaotian, el aviso del sistema sonó en la mente de Sujean y ganó 950 mil millones de puntos de energía. Sujean recordó la lanza de la destrucción, mirando al emperador demonio marino Simio con intenciones asesinas en sus ojos. No te preocupes, tú serás el próximo. La voz de Sujean era extremadamente fría, como si fuera el dios de la muerte del infierno de los 9 Países Bajos. Al escuchar esto, el emperador demonio del mar mono apretó su vara de hierro mezclado y emitió un aura demoníaca que cubrió el cielo. Pero en su corazón, ya le tenía un gran miedo a Sujean. Es increíble que un rey demonio sea tan poderoso. Quería escapar, pero el emperador demonio del mar mono también sabía que Sujean no le daría la oportunidad de escapar. «Tengo que admitir que incluso sin el eterno puño del demonio divino de quince vueltas, tu fuerza supera a la de los emperadores ordinarios», dijo solemnemente el emperador demonio del mar de los simios. «Cualquiera que pueda convertirse en emperador debe ser un genio e incomparable con talentos sobresalientes, pero ahora, el emperador demonio marino Simio admira sinceramente a Sujean, incluso si son enemigos. Estos emperadores, antes de convertirse en emperadores, tenían un poder de combate incomparable y eran invencibles en el mismo nivel, lo que les permitía luchar a través de niveles y desafiar al cielo y matar al emperador, algo que nadie podía hacer. Pero ahora Sujean lo ha hecho, incluso si estos emperadores son orgullosos y arrogantes, tienen que admirarlo. «Sin embargo, si quieres matarme, tienes que pagar el precio». Rugió enojado el emperador demonio del mar de los simios, emitiendo una fuerza monstruosa y matando a Sujean. «Rompe el cielo con una sola fuerza». El emperador demonio del mar de los simios rugió enojado y golpeó a Sujean con la barra de hierro en su mano, destrozando el espacio por donde pasaba. «Comparando fuerzas, no te tengo miedo». Sujean se burló, luego estalló con fuerza y golpeó. Este fue sólo un golpe ordinario de su parte, pero por donde pasaba el puño, el espacio se hacía ánicos. Al momento siguiente, el puño de Sujean chocó con la barra de hierro, provocando un rugido que hizo temblar el cielo. La propia fuerza física de Sujean ha alcanzado el límite del nivel de Dios, e incluso ha desarrollado un cuerpo demoníaco inmortal. Su propia fuerza es tan poderosa que tiene una bonificación diez veces mayor a la fuerza máxima. «Monkey Sea, famoso por su fuerza, no tiene miedo en absoluto». El puño chocó con la barra de hierro justo cuando el emperador demonio marino mono se reía en secreto de Sujean por no sobreestimar sus propias habilidades, su expresión cambió de repente. Sólo sintió que a través de la barra de hierro se transmitía una fuerza suficiente para abrir el mundo. En sólo un instante, la boca del tigre se rompió, su vientre estaba furioso y su cuerpo voló hacia atrás involuntariamente. «¿No eres más que eso, por qué molestarse en matarte?» El tono de Sujean era muy desdeñoso, y luego controló la espada asesina para atravesar el vacío y atacar al emperador demonio del mar de los simios. Al mismo tiempo, se emitió un rugido de lobo especial, que afectó el mar de conciencia del emperador demonio marino simio y afectó su mente. Con una boca nada, la espada asesina pasó rápidamente, atravesando la cabeza del emperador demonio marino simio, aniquilando casi la mitad de su conciencia. Rugido. El emperador demonio del mar de los simios dejó escapar un rugido loco, pensando que él, un emperador demonio incomparable con un poder de cientos de millones de millas, no sería tan impotente incluso frente a un emperador del mismo nivel, pero ahora, estaba golpeado por un emperador demonio y no pudo defenderse, extremadamente frustrado. Fantasmas rugiendo y gritando, «Vete al infierno». Sujean resopló, exudando intenciones asesinas, y al momento siguiente, se liberó el decimocuarto turno del dios eterno y el puño demonio. Apareció un puño aterrador, tan negro como la tinta, rugiendo hacia el emperador demonio marino mono. Dondequiera que pasar a la luz del puño, el espacio se hacía añicos y no podía curarse durante mucho tiempo. Rugido. El rey mono del mar de los monos rugió locamente y trató de resistir con una barra de hierro, pero en ese momento, sólo sintió un lobo aullar en su mente, y luego, su conciencia pareció suspenderse. Pero en este momento, la aterradora luz del puño rugió hacia él, sólo para sentirse bombardeado sobre él. Soplo. El emperador demonio del mar de los monos vomitó sangre y voló hacia atrás, su impulso se debilitó al extremo. Luego, la espada asesina brilló y acabó con su vida. El emperador demonio del mar de los simios ha caído. Din. Felicitaciones al anfitrión por matar al emperador demonio de nivel 14, el emperador demonio marino simio, y ganar 940 mil millones de puntos de energía. El aviso del sistema sonó en la mente de Sujean. Ahora parece que el plan de los 11 santos emperadores de destruir la cámara de comercio de Wanling ha fracasado. Todo esto se debe al rey lobo del Nirvana. Después de hoy, el nombre del rey lobo del Nirvana será conocido en el mundo y nadie podrá matarlo. A miles de kilómetros de distancia, un gran emperador también siguió a Sujean y a otros hasta las cercanías de la ciudad de todos los espíritus. Todos tenían mucha curiosidad sobre si Sujean podría cambiar el rumbo y salvar a la cámara de comercio de Wanling de este desastre. Ahora tienen una respuesta. Porque desde el momento en que Sujean luchó contra el emperador demonio marino mono y el emperador Shaotian hasta matarlos, solo tomó un momento. En este momento, todavía hay 7 expertos a nivel de emperador enviados por las 11 tierras santas, y el emperador que pertenece a la cámara de comercio de Wanling más Sujean tiene 8 personas. La forma se ha invertido. Si esto continúa, seguramente moriremos hoy. Así es, no podemos seguir peleando. Los 7 grandes emperadores restantes se estaban comunicando entre sí y sabían muy bien que el plan para destruir la cámara de comercio de Wanling había fracasado. Sujean se paró en el vacío y, naturalmente, vio que estaban listos para pelear. Se burló y actuó directamente. Sus ojos brillaron, emitió dos sonidos mecálicos y se enviaron dos cuchillas afiladas con forma de lobo que atacaron al oponente del emperador Tianfen. La lanza de la destrucción apareció repentinamente detrás del oponente del emperador de la luz dorada, y la espada asesina, con un aura aterradora, apareció sobre la cabeza del emperador demonio de la inundación. El propio Sujean lanzó el punto demonio del dios eterno de la decimocuarta revolución y atacó al oponente del emperador demonio Po Tian. Entrégale estas cuatro personas a mi emperador y establecerás una formación de sellado para evitar que escapen. Hoy los mataré a todos. Sujean gritó mientras sujetaba a los cuatro expertos de nivel emperador. Sin su recordatorio, las cuatro personas de Tianfen naturalmente entendieron lo que quería decir. Esta es la ciudad de todos los espíritus. Aunque la formación de defensa de la ciudad se ha roto, todavía hay una formación de sellado. Posteriormente, los cuatro emperadores demonio usaron fichas que representaban sus identidades para activar la formación de prohibición en la ciudad de todos los espíritus. En un instante, innumerables formaciones emanaron de toda la ciudad de todos los espíritus y se fusionaron en el vacío, sellando completamente el espacio de miles de millas. Las expresiones de los siete emperadores restantes en los principales lugares sagrados cambiaron cuando vieron esta escena. Todos, el espacio ha sido sellado ahora. Incluso si unimos fuerzas, no podemos romperlo por un tiempo. En este caso, es mejor intentarlo. Quizás todavía haya esperanza. Dijiste emperador emperador solemnemente. Hoy, todos morirán. Sujean sonrió con severidad y lanzó un puño de lobo de sombra de sangre, golpeando a esta persona. Al mismo tiempo, la espada asesina atravesó el vacío y golpeó su cabeza. Esta persona fue testigo de cómo Sujean decapitó al emperador demonio marino mono y al emperador Shaotian uno tras otro. Sabía que Sujean era aterrador, por lo que no se atrevió a luchar de frente y quiso evitarlo. El diablo lobo captura el alma. Pero en este momento, Sujean dejó escapar un aullido de lobo especial, que afectó directamente su mente y estancó sus movimientos. Al momento siguiente, la espada asesina y el puño del lobo sombra de sangre aparecieron uno tras otro. El cuerpo del hombre se hizo pedazos instantáneamente y su cuerpo murió. Ding. Felicitaciones al anfitrión, el emperador Wuyong de decimocuarto nivel, por ganar 900.000 millones de puntos de energía. El aviso del sistema sonó en la mente de Sujean. Sujean sonrió y miró a los seis emperadores restantes. Entonces, el ataque comenzó de nuevo. Los cuatro emperador demonio Potian y el emperador Tianfen también se unieron al círculo de batalla. El lado de Sujean, con ocho contra seis, y Sujean, el incomparable emperador demonio, tenía firmemente la ventaja. Después de unas pocas respiraciones, un emperador demonio de la cámara de comercio de All Souls volvió a matar a un gran emperador. Solo dos o tres minutos después, los cinco emperadores restantes fueron decapitados uno tras otro. En este punto, los 24 expertos a nivel de emperador de las once tierras santas que rodearon a Sujean, así como el emperador Wuyu, fueron asesinados. Del lado de la cámara de comercio de Wanling, cayeron tres emperadores. Como sede de la cámara de comercio de Wanling, la ciudad de todos los espíritus, naturalmente, tiene una formación de defensa muy fuerte. Las once tierras santas solo rompieron la formación de defensa de la ciudad a costa de cinco personas. Se acabó. Veinticuatro emperadores fueron enviados desde las once tierras santas. Incluyendo a Wuyu, hay un total de veinticinco emperadores. Pero al final, todos cayeron. El número de grandes emperadores que han caído hoy supera el número de grandes emperadores que han caído en miles de años. Lo que sucedió hoy definitivamente se extenderá por las cuatro regiones. Todo esto se debe al rey lobo de Nirvana. Si no fuera por él, la cámara de comercio de Wanling podría no haber sufrido esta calamidad, pero también es gracias a él que la cámara de comercio de Wanling ha sobrevivido a esta calamidad. Una potencia de nivel emperador miró a Sujean y a los demás y estaba discutiendo. Sujean arqueó las cejas y dijo. La cámara de comercio de Wanling controla una gran cantidad de recursos y riqueza. Ahora acaba de experimentar una guerra y ya no tiene fuerzas para luchar. Aún así, la cámara de comercio de Wanling no tiene miedo. ¿Alguien, quién más? Si quiere destruir la cámara de comercio de Wanling, es mejor que se ponga de pie. Mientras Sujean hablaba, sus ojos recorrieron a los grandes emperadores a miles de kilómetros de distancia, con una fuerza incomparable. Po Tian, Jing Wang, Shu y Tian y Tian Feng no lo detuvieron, ni tampoco los otros tres grandes emperadores de la cámara de comercio de Wanling. Obviamente, aunque Sujean es sólo el emperador demonio, su fuerza ha sido reconocida por los siete grandes emperadores de la cámara de comercio de todos los espíritus. Todos estuvieron de acuerdo en que Sujean sería el líder. La aniquilación del rey lobo se ha logrado. Nadie puede despreciarlo. El gran emperador miró al líder Sujean y se comunicaron entre sí. La guerra ha terminado. Es hora de que nos vayamos. De lo contrario, es posible que no podamos resistir la ira del rey lobo. Lo que dijo el hermano Dao es absolutamente cierto. Sin embargo, a continuación habrá disputas en el territorio silvestre del norte. La cámara de comercio de Wanling nunca lo dejará pasar, y el rey lobo no es quien sufrirá. Uno por uno, los grandes emperadores se transmitieron mensajes entre sí, pero en sólo un instante, la conciencia del gran emperador, la proyección del gran emperador o el propio gran emperador se fueron. Ojalá el emperador lobo me ayudara esta vez. Dijo uno de los tres grandes emperadores que custodiaban la ciudad de todas las almas, ahuecando los puños. Sujean sabía que esta persona se llamaba emperador Hingguon. Uno de los otros dos era de la raza demoníaca, llamado emperador demonio Hingguin, y el otro era de la raza humana, llamado emperador Hingguin. La ciudad de todos los espíritus puede escapar de este desastre esta vez, todo gracias al emperador lobo. Aquí tengo una propuesta, dijo el emperador demonio Kingling. Ya fuera el emperador demonio Shuyong, el emperador Tianfeng o algunos otros, todos lo adivinaron vagamente. Con el estatus del emperador demonio, el emperador lobo puede desafiar los cielos y matar al emperador, y usar el puño demonio divino eterno de quince turnos. Con el talento del emperador lobo, es solo cuestión de tiempo antes de que se convierta en emperador. Por lo tanto propongo que la cámara de comercio de Wanling siga el ejemplo del emperador lobo en el futuro. Me pregunto qué piensan todos, dijo el emperador demonio Kingling. Antes de esto, había diez presidentes de la cámara de comercio de Wanling, todos los cuales eran expertos a nivel de emperador. Aunque ningún líder fue elegido claramente, el emperador demonio de Tianyuan ocupaba una posición dominante entre estos diez presidentes. Pero ahora, el emperador demonio Tianyuan ha muerto a manos de Shuyang, y la fuerza de Shuyang ha superado el nivel de emperador. En este momento, el emperador demonio Kingling claramente lo ha recomendado como líder, lo cual no es sorprendente. Las palabras del emperador demonio Kingling eran exactamente lo que Shuyang quería. Dedicó tanto esfuerzo sólo a controlar la cámara de comercio de Wanling. De lo contrario, ¿por qué tomaría medidas y mataría a tantos emperadores? Aunque ganó una gran cantidad de energía, también ofendió a los once santos emperadores, la dinastía divina de los diez mil espíritus y las doce tierras santas del Yermo del Norte, quienes guardaban rencor contra Shuyang. Este emperador está de acuerdo con lo que dijo Kingling. El emperador Tianfen habló primero. Este emperador también está de acuerdo, también habló el emperador demonio Kotiyan. Posteriormente, el resto de las personas también estuvieron de acuerdo. Shuyang asintió y dijo, La máxima prioridad ahora es reparar la formación protectora de la ciudad en la ciudad de todos los espíritus para evitar que los principales lugares sagrados vuelvan. Al escuchar esto, el emperador demonio Shuyang y otros asintieron con la cabeza. En este momento, Shuyang volvió a decir, A excepción de la región silvestre del norte, la Cámara de Comercio de Wanling en las otras tres regiones debe haber sido destruida si no sucede nada inesperado. Cuando los emperadores escucharon esto, sus expresiones no fueron muy buenas. No había ningún emperador Lobo Nirvana en los otros tres reinos que pudiera controlar las olas. Aunque la Cámara de Comercio de Wanling en las otras tres regiones ha sido destruida, definitivamente habrá expertos de nivel emperador escapando, y lo que sucedió en nuestra región silvestre del norte pronto se extenderá por las otras tres regiones, y para entonces, alguien definitivamente ven a buscar refugio. Es más, la noticia se divulga al mundo exterior. Si un emperador está dispuesto a unirse a la Cámara de Comercio de Wanling, tendrá a su disposición varios recursos de cultivo. Cuando Shuyang dijo esto, su expresión se volvió fría y asesina. Dado que las once tierras santas quieren destruir la Cámara de Comercio de Wanling, entonces no me culpen por erradicarlos a todos. Este, Rey Globo, los principales lugares sagrados pueden durar miles de años. Su fuerza no es tan simple como parece en la superficie. Incluso esta vez, cada lugar sagrado ha perdido cuatro o cinco es casi imposible destruirlos al nivel del emperador. Al escuchar esto, el emperador demonio Kingling sacudió la cabeza y dijo. Ha sido emperador durante miles de años y conoce la profundidad de los principales lugares sagrados. No se preocupe, el propósito de cortejar al nivel emperador ahora es simplemente mejorar la fuerza de la Cámara de Comercio de Wanling, explicó Shuyang. Ahora que el templo bárbaro está a punto de nacer, debo ir allí. Si quiero vengarme de los principales lugares sagrados, debo ser bárbaro. Después de que termine el viaje al templo, si no pasa nada, me convertiré en emperador cuando regrese el templo bárbaro. Cuando llegue el momento, matar al emperador será como matar una gallina pero un perro. Shuyang lo dijo fácilmente, pero las personas a su alrededor se sorprendieron cuando lo escucharon. Debes saber que sólo habían pasado unos meses desde que Shuyang se convirtió en el rey demonio. Nadie dudó de las palabras de Shuyang porque no era necesario. Además de sorprenderse por la velocidad de avance de Shuyang, Shuyang también dijo que cuando se convierta en emperador, matar emperadores será como matar pollos y perros. Esto hizo que demon emperador de Potian y los demás se sintieran extremadamente avergonzados, pero no pudieron refutarlo, porque Shuyang ahora podría luchar uno contra cinco. Si realmente se convirtiera en emperador, sería extremadamente fácil matar a un emperador. Estas cosas son problemáticas para algunos de ustedes. Este emperador se ha dado cuenta de algo en esta batalla y necesita retirarse. Dijo Shuyang. Todo depende de las órdenes del rey lobo. Dijeron varias personas, apretando los puños. Más tarde, Shuyang, dirigido por Zen Zen King, llegó a una habitación secreta. Sistema, abre el panel de propiedades. Shuyang se sentó con las piernas cruzadas en el futón y ordenó mentalmente. Anfitrión. Shuyang. Tipo. Rey lobo de la aniquilación. Nivel. Nivel 13, Rey Demonio. Poder mágico innato. Protección de diez mil lobos, devorando el cielo y la tierra, secando el vacío y absorbiendo almas por lobos demoníacos. Habilidades. Velocidad máxima, fuerza máxima, veneno del inframundo, llama del lobo del inframundo, sentido espiritual supremo, ki del cadáver del inframundo, llama del veneno del inframundo, nupes elevadas, trueno asesino, escudo del aura de la muerte, corte del vacío del nirvana, inframundo la luz de la destrucción, el tamaño quieres, el reino de la aniquilación, el puño del lobo sombra de sangre. Físico. Cuerpo demoníaco inmortal. Kung Fu. Dios eterno y puño demoníaco, técnica de forja del cuerpo inmortal. Almacén. Lanza de la destrucción, orden del dios bárbaro, treinta mil millones de piedras espirituales de alta calidad, veinticinco artefactos, uno espejo roto. Valor energético. Ocho billones de puntos barra diez billones de puntos. El valor energético ha alcanzado los ocho billones de puntos, y todavía quedan dos billones de puntos para evolucionar nuevamente. Sujean quedó muy satisfecho después de leer sus atributos. En este mundo salvaje, no es difícil obtener valor energético. Necesita diez billones de puntos de energía y sólo necesita matar a una docena de emperadores para conseguirlos. Luego, Sujean sacó los artefactos obtenidos al matar a un grupo de expertos de nivel emperador, así como sus artefactos natales, etc., y una vez más usó su propio poder para organizar una formación especial, activando el hechizo del instrumento para la espada asesina. Para absorber. La lanza de la destrucción es el tesoro más preciado del culto del dios brujo, pero mirándolo ahora, es, en el mejor de los casos, un artefacto a nivel de dios. Sujean sacó la lanza de la destrucción, la miró unas cuantas veces y luego la arrojó a la montaña del tesoro que tenía delante. Antes de llegar al gran mundo de los mil, la lanza de la destrucción estaba almacenada en el almacén del sistema y podía aparecer y desaparecer. Fue uno de los movimientos asesinos de Sujean. Pero ahora, el propio Sujean ha dominado el poder a nivel de dios y tiene un poder asesino poderoso. Espada, la lanza de la destrucción ya es un poco inútil para él. En esta batalla, ya sean billones de puntos de energía o una docena de artefactos, no importa. La verdadera gran ganancia es el artefacto medio inmortal roto obtenido al matar al emperador dragón negro, susurró para sí mismo, y griega. Luego, pensando, sacó el espejo roto. En ese momento, el espejo roto flotaba frente a él, sin emitir ninguna fluctuación de energía, ni causar ningún fenómeno extraño en el mundo, como un espejo ordinario que no se podía ver en un espejo ordinario. Sujean lo miró y frunció levemente el ceño, porque descubrió que después de resistir su dios eterno y su puño demonio de quince turnos, el espejo ya roto parecía tener más grietas y estaba casi a punto de romperse por completo. Según lo que dijo el emperador Black Ming Hiao, este espejo es un arma semi-inmortal rota. Un arma semi-inmortal rota tiene tal poder que puede resistir quince vueltas de los puños de los dioses y demonios eternos. Entonces, el verdadero inmortal las armas deben tener un poder tan aterrador y los verdaderos inmortales deben ser tan poderosos. Sujean miró el espejo roto con anhelo en su corazón. Este espejo está a punto de colapsar ahora. Se puede usar dos o tres veces como máximo, susurró Sujean para sí mismo, lo cual fue una lástima. Mientras hablaba, el poder de su cuerpo surgió hacia el espejo roto. Pero al momento siguiente, Sujean descubrió que su valor energético en realidad estaba disminuyendo. Sujean se sorprendió al principio y luego de repente se dio cuenta. Debido a que es diferente de los demás, el poder de su cuerpo se expresa en forma de valor energético. Ahora que está usando habilidades, ya no consume energía. Eso no significa que no consuma energía. Es sólo que la energía consumida es demasiado escasa en comparación con la suya. Pero si quieres usar el espejo roto, el valor energético consumido es demasiado grande. En sólo un instante, el valor energético de Sujean se ha reducido en casi 100.000 millones. Según su estimación, si quieres usar el espejo roto, necesitas consumir al menos 500.000 millones aún más valor energético. ¡Qué exageración! Anfitrión, este espejo no es un arma semi-inmortal, sino un verdadero tesoro. En este momento, el mensaje del sistema sonó en la mente de Sujean. Cuando Sujean escuchó esto, sus ojos se iluminaron y dijo, ¿Sabes qué es esto? No lo sé. Respondió simplemente el sistema. Aunque el sistema no sabe qué es, no es un arma semi-inmortal como dijo el emperador Black Min Hiao. Independientemente de si es un tesoro o no, este espejo quedará completamente destrozado después de ser usado dos o tres veces como máximo. Sujean negó con la cabeza. El OSP puede utilizar valores de energía para la reparación. Volvió a sonar el mensaje del sistema. ¿Real? ¿Puede el valor energético reparar el arma inmortal? Sujean estaba encantado. Por supuesto, el valor energético tiene muchas funciones, y reparar el espejo roto es sólo una de ellas. El anfitrión conocerá los otros usos en el futuro, respondió el sistema. Entonces arréglalo, pensó Sujean por un momento y luego estuvo de acuerdo. Din. Reparar el espejo roto requiere seis billones de puntos de energía. ¿Puede confirmar el anfitrión? Adelante, seis billones, eso es demasiado. Se sorprendió Sujean. Su valor energético actual ha alcanzado los ocho billones y está a sólo dos billones de distancia de volver a evolucionar. El templo bárbaro está a punto de ser abierto. En ese momento, muchos emperadores de los once lugares sagrados entrarán en él. Es extremadamente sencillo obtener valores de energía. En este caso, confirme la reparación. Pensó Sujean por un momento y luego acordó gastar 60.000 millones de yuanes en valor energético para reparar el espejo roto. Din. Consume seis billones de valores de energía y comienza a reparar el espejo roto. Cuando el sistema volvió a sonar, el valor energético de Sujean disminuyó en seis billones, dejando sólo dos billones. El espejo roto frente a él floreció con brillo y emitió un poder aterrador. El emperador demonio Shuilin, el emperador Tianfen y otros que estaban ocupados reparando la formación sintieron claramente esta aura impactante. El emperador Tianfen y los otros cuatro sabían que Sujean había matado al emperador Black Mingiao y había obtenido un arma semi-inmortal rota. Sabían que Sujean la estaba estudiando naturalmente. ¿Esta aura? Murmuró el emperador demonio Shuilin. Muy horrorizado. No se sorprendan, ustedes tres. Cuando el emperador Lobo mató al emperador Dragón Negro, obtuvo un arma semi-inmortal rota, explicó el emperador Tianfen. Arma medio inmortal. Los tres emperadores demonios Shuilin se horrorizaron aún más cuando escucharon esto. En la habitación secreta. Sujean miró el espejo roto que flotaba frente a él con una expresión apagada en su rostro. Porque el espejo todavía está lleno de grietas. Sistema, ¿así es como lo reparaste? Sujean se quedó sin palabras. Su conciencia era extremadamente poderosa, comparable a la de un emperador. Sabía claramente que había gastado seis billones de puntos de energía para reparar sólo seis grietas en el espejo. El espejo roto también es una existencia de alto nivel entre las armas inmortales. El valor energético actual del anfitrión es sólo energía ordinaria, que está lejos del poder inmortal, sonó la voz del sistema. Cuando Sujean escuchó esto, se enojó tanto que casi vomitó sangre. Seis billones de puntos de energía sólo pueden reparar seis grietas. Deberías haberme lo dicho antes. Eso es, eso es. Dijo Sujean impotente, mirando el espejo roto. Aunque sólo se repararon seis grietas, el espejo roto no colapsaría por completo después de dos o tres usos. La conciencia se extendió y se dirigió hacia el espejo roto. Al momento siguiente, cuando la conciencia de Sujean tocó el espejo roto, se transmitió un mensaje especial a su mente. Resulta que tu nombre es Tian Di Baojin, que es muy similar a Tian Di Baojian. Sujean supo el verdadero nombre del espejo roto. Incluso si se reparan seis grietas, este espejo sólo se puede usar cinco o seis veces, y sólo se puede usar para defensa, no para atacar, Sujean frunció el ceño y dijo. Si quieres saber más sobre el espejo de cielo y tierra, tienes que seguir reparándolo. Aún así, Sujean se sintió impotente cuando miró las grietas densamente pobladas en el espejo del cielo y la tierra. Para reparar el espejo del tesoro del cielo y la tierra, una grieta requiere un billón de valores de energía. Para repararlo por completo, se requieren al menos trescientos mil millones. Fue suficiente para que Sujean evolucionara varias veces. Si quieres reparar el espejo del tesoro del cielo y la tierra, debes usar el poder inmortal. Sólo podrás ir al territorio de Zongzou más tarde, o después de que Sujean pensara así y guardara el espejo del tesoro de cielo y tierra. Pasó el tiempo y, decenas de días después, Killing Blade absorbió por completo el encanto de docenas de artefactos, convirtiéndolos en polvo. Sujean de repente abrió los ojos, disparó dos rayos de luz y salió de la habitación secreta. En este momento, la gran variedad de All Souls God City ha sido reparada y la ciudad está volviendo gradualmente a su antigua prosperidad. Después de que las once tierras santas perdieron a veinticinco grandes emperadores, no volvieron a enviar a nadie aquí. La noticia de que Sujean desafió al cielo y mató al emperador para salvar la cámara de comercio de Wanling ya se había extendido por todo el yermo del norte, e incluso las otras tres regiones tenían noticias al respecto. Y esto también atrajo a muchos santos, emperadores e incluso emperadores a unirse a la cámara de comercio de Wanling. En un magnífico salón, Sujean estaba sentado en lo alto. Abajo, había trece personas sentadas en dos filas. Además de las siete personas, incluido el emperador Tianfen y el emperador demonio Shui Lin, tres de las otras seis personas son los emperadores de la cámara de comercio de Wanling en los otros tres dominios, y los otros tres son nuevos emperadores que se han unido. Después de todo, Sujean usó el reino del emperador demonio para matar a varios emperadores en contra de la voluntad del cielo. Este hecho era conocido en todo el mundo y atrajo a muchas personas poderosas a unirse a la cámara de comercio de Wanling. Rey Globo, en los últimos días, docenas de santos y emperadores se han unido a la cámara de comercio de Wanling. Lo que quiero decir es que la cámara de comercio de Wanling debería replanificarse, dijo el emperador demonio Shui Lin. —¿Qué piensas? —preguntó Sujean. —Después de algunas discusiones, decidimos establecer el salón de todos los espíritus, contigo, el emperador Lobo, como maestro. En cuanto a la cámara de comercio de todos los espíritus, estará bajo su alteza. —Me pregunto qué quiere el emperador Lobo. —dijo el emperador demonio Shui Lin. —El emperador no tiene ninguna objeción. Sujean asintió y luego preguntó. —¿Cuánto falta para que nazca el templo bárbaro? —Puede llevar hasta decenas de días, o tan solo dos o tres días, dijo el emperador Tianfen. —Maestro de palacio, mis subordinados han recibido noticias. Se rumorea que esta vez habrá una oportunidad de convertirse en un dios en el templo bárbaro. Ahora que se ha establecido el salón de los diez mil espíritus y Sujean es su maestro, el emperador Tianfen también está muy consciente y se autodenomina subordinado. Sin embargo, sus palabras hicieron que Sujean levantara las cejas. Si esta noticia fuera cierta, entonces este viaje al templo bárbaro definitivamente conduciría a una pelea de vida o muerte. Ya sabes, en las otras cuatro regiones fuera de Zongzhou, no ha aparecido ninguna potencia a nivel de dios durante decenas de miles de años, y nadie se ha convertido en dios durante veinte mil a treinta mil años. Aunque no sé por qué hubo rumores sobre la posibilidad de convertirse en dios antes del nacimiento del templo bárbaro, pero ya sea que esta noticia sea verdadera o falsa, una gran cantidad de expertos de nivel emperador están destinados a ingresar al templo bárbaro. Incluso aquellos que entran al templo bárbaro son todos de nivel emperador. —¿Qué tan cierta es esta noticia? —preguntó Sujean con el ceño fruncido. —Hace decenas de miles de años, existía la oportunidad de convertirse en un dios en el templo bárbaro. Sin embargo, en las últimas decenas de miles de años, no ha habido ninguna oportunidad de convertirse en un dios en el templo bárbaro. La autenticidad de esto las noticias probablemente no sean buenas. —Shuilin Demon Emperor frunciendo el ceño. —En mi opinión, esto se parece más a las noticias publicadas por los principales lugares sagrados. Sujean frunció levemente el ceño cuando escuchó esto, porque tenía la intuición de que esta vez realmente podría haber una posibilidad de convertirse en un dios en el templo bárbaro. —Sea cierto o no, cuando llegue el momento, una gran cantidad de emperadores inevitablemente entrarán al templo bárbaro, dijo Sujean en voz baja. —En este caso, cuando nazca el templo bárbaro, llevaré a los tres emperadores allí. —Maestro de palacio, la Cámara de Comercio de Wanling también posee una ficha de dios bárbaro. En este momento, dijo de repente el emperador demonio de Portian. Sus palabras sorprendieron a Sujean. —Dado que la Cámara de Comercio de Wanling tiene la orden del dios bárbaro, ¿por qué gastó tanto dinero para cambiarlo por un lugar para ingresar al templo bárbaro? —Incluyendo uno mío, tenemos un total de dos fichas de dios bárbaro. Excluyendo el lugar a cambio de la técnica de refinación de artefactos de los 10.000 dioses, todavía quedan nueve lugares. —Ustedes ocho irán conmigo al templo bárbaro, mientras que el resto se quedará en el templo de los 10.000 espíritus. Sujean miró a su alrededor y nombró nueve nombres seguidos, y las nueve personas que nombró eran todas de primer nivel en el nivel de emperador. —Además de las nueve personas nombradas, todavía quedan cinco personas en el salón, lo que es suficiente para proteger el salón de todos los espíritus y la Cámara de Comercio de todos los espíritus. —Todo está listo, sólo esperando que aparezca el templo bárbaro. Sujean no hizo esperar a Sujean por mucho tiempo. Sólo tres días después, un rugido resona en las cuatro regiones, un aura bárbara se extendió por las cuatro regiones y nació el templo bárbaro. —En el momento en que salió el aura salvaje, una persona de nivel emperador sintió algo en su corazón. —Ha nacido el templo bárbaro. Sujean susurró para sí mismo. Al momento siguiente, su figura desapareció. Cuando reapareció, ya estaba en el aire. Conocí al maestro de palacio. En el aire, una estatua de nivel emperador perteneciente al salón de todos los espíritus apretó los puños y saludó después de ver a Sujean. Sujean miró hacia el cielo y vio un salón sencillo e imponente que exudaba una fuerte atmósfera salvaje. Mirándolo, aunque el templo del hombre no estaba lejos de Sujean, cuando emitió su conciencia espiritual y quiso investigar el templo del hombre, descubrió que el templo del hombre, que parecía estar cerca, estaba extremadamente lejos de él. —Este templo bárbaro debe estar escondido en el espacio profundo. Lo que ves ahora es sólo su proyección, pensó Sujean para sí mismo. La proyección del templo del hombre no sólo aparece en la ciudad de todas las almas Dios, sino también en cada rincón de las cuatro regiones del este, oeste, norte y sur, la proyección del templo del hombre, que es tan vasta como un se puede ver el palacio celestial. En los cuatro reinos, los corazones de las personas están emocionados. No sólo aquellos que tienen la orden del Dios bárbaro, sino también algunas personas comunes, o emperadores de nivel santo, también están muy emocionados, porque cada vez que nace el templo bárbaro, dentro de unas pocas décadas. La energía espiritual del cielo y la tierra será más rica y más propicia para la cultivación. Sin embargo, lo que nadie entre las cuatro regiones sabía era que la región de Zongzhou, a la que ni siquiera el emperador podía cruzar el mar del sufrimiento, en realidad sabía sobre el nacimiento del templo del hombre. En cada tierra santa, los discípulos de la dinastía divina comenzaron a emocionarse, porque cada vez que nacía el templo bárbaro, era una gran oportunidad para ellos. El templo bárbaro nació de nuevo. Esta vez, más de la mitad de los emperadores en las cuatro regiones deben haberse perdido. En una montaña sagrada en el territorio de Zongzhou, dos ancianos sintieron el aura del templo bárbaro y sonrieron. Caras. Aunque hemos transmitido la noticia, ¿qué pasa si la gente salvaje de los cuatro reinos no lo cree? Dijo otra persona. Jaja, nadie en los cuatro reinos se ha convertido en Dios durante decenas de miles de años. Incluso si no lo creen, lo intentarán. Lo que dijo el hermano taoísta es absolutamente cierto. Creo que la gente de los cuatro reinos ha sido interceptada por nosotros y tiene la oportunidad de convertirse en dioses durante decenas de miles de años sin saberlo. El tipo del dios bárbaro abandonó el templo bárbaro y cumplió con nuestra región de Zongzhou. Si la gente de los cuatro reinos escuchara esto, definitivamente se sorprenderían y enojarían sin medida. Hace decenas de miles de años, siempre hubo una oportunidad de convertirse en un dios en el templo bárbaro, pero de repente, esta oportunidad desapareció. La gente en los cuatro dominios pensó que la oportunidad se había agotado. Pero ahora, es la gente de... La región de Zongzhou que usó el gran poder para convertirse en un dios significa interceptar la oportunidad. Esta vez, alguien en nuestra religión definitivamente llegará al nivel de emperador y se convertirá en un dios. Desafortunadamente, ahora no sólo ha participado nuestra religión, sino también otras dinastías de tierra santa. Es varias veces más difícil convertirse en un dios que antes. Espero que haya suficientes emperadores en los cuatro dominios para entrar. En este de esa manera, no es en vano que enviemos docenas de fichas de dios bárbaro a los cuatro reinos. A la ciudad de todos los espíritus también llegó la emperatriz que cambió a su yean por un lugar en el templo bárbaro. Emperador Logo. La emperatriz habló en voz baja después de ver a su yean, ya no con su actitud distante anterior. Durante la transacción anterior, su yean era sólo un santo demonio, pero ahora, su yean es un emperador demonio, un emperador demonio que puede ejercer un poder a nivel de dios. Ahora su yean también conoce el nombre de la emperatriz. Su nombre es Lin Xingué y es conocida como el emperador Xingué. Emperador Xingué, no hay necesidad de ser cortés. El arma divina de este emperador puede tener tal poder, gracias al arte del emperador de refinar a los dioses de todas las cosas, dijo su yean con una sonrisa. El emperador Xingué sintió sin decir mucho. Aunque su yean podía matar al emperador, como emperador, el emperador Xingué tenía su dignidad, por lo que, naturalmente, no se inclinaría ante su yean ni lo halagaría con palabras. No tenía amistad con su yean, sólo pretendían ser un trato. Una vez que ingresaran al templo bárbaro, no habría intersección entre ellos. AUGE En ese momento, el templo bárbaro en el cielo de repente emitió un rugido, exudando una atmósfera bárbara más rica. Al mismo tiempo, su yean podía sentir que la ficha del dios bárbaro en el almacén del sistema parecía estar inquieta. Con un pensamiento, la ficha del dios bárbaro apareció en su mano. A diferencia de antes, la ficha del dios bárbaro exudaba una tenue luz negra y una rica aura salvaje, haciendo eco con la proyección del templo bárbaro en el cielo. Maestro de palacio, ahora puede ingresar al templo bárbaro. Sólo necesita usar su fuerza para activar completamente la ficha del dios bárbaro, le recordó Kinglin a su yean porque temía que su yean no supiera cómo usar el templo bárbaro. En ese caso, vámonos, dijo su yean mientras su propia fuerza surgía y entraba en la orden del dios bárbaro. Al momento siguiente, la orden del dios bárbaro exudaba una aura de salvajismo aún más fuerte, que cubría a su yean, el emperador Xingyue, el emperador Potian, el emperador demonio Xuion y el emperador Jingyuan. Cuando el emperador demonio Xuion vio esto, no dudó, sacó otra ficha de dios bárbaro, la activó con su propio poder y apareció una rica aura salvaje, enviando al emperador demonio Xuion, al emperador Xingyuan, al emperador demonio nocturno, Shen De. El gran emperador del viento lo envolvió. Esta escena no sólo sucedió en la ciudad de todos los espíritus, sino también en todos los lugares sagrados más importantes. No es sorprendente que las personas envueltas por el aura salvaje fueran todas del nivel de emperador, y ninguna de ellas era de nivel emperador. Un momento después, la proyección del templo bárbaro en el cielo volvió a temblar y todas las personas envueltas por el aura bárbara desaparecieron repentinamente. Xuion sólo sintió una mancha frente a sus ojos. Cuando apareció, estaba en un ambiente extraño, y el emperador Xingyue, el emperador demonio Potian y otros no estaban por ningún lado. ¿Es este el templo del hombre? Xuion miró a su alrededor y se sorprendió. Porque donde está ahora, el sol abrasador cuelga en el cielo y su conciencia espiritual no puede detectar el fin del mundo. No es exagerado decir que el templo bárbaro es un mundo. Murmuró Xuion. Sin embargo, comparado con el mundo salvaje, este es el verdadero mundo salvaje. La conciencia espiritual de Xuion cubría miles de kilómetros a la redonda y no se pudo detectar ningún rastro de vida. El mundo entero estaba desolado y lleno de una atmósfera salvaje. Según King Lin y otros, hay un verdadero templo bárbaro en el mundo de Barbarian Temple. Si quieres tener una oportunidad, debes encontrar el templo bárbaro y entrar en él. Xuion pensó para sí mismo, su cuerpo se convirtió en un rayo de luz y voló rápidamente hacia adelante. Unas horas más tarde, Xuion voló decenas de miles de miles seguidas, pero no encontró señales de vida ni conoció a nadie. Esto le hizo fruncir el ceño. El mundo en el templo bárbaro parecía un mundo muerto. Rugido. Justo cuando Xuion frunció el ceño y estaba pensando en su corazón, de repente, se escuchó un rugido de bestia y luego, una bestia gigante con mil pies apareció frente a Xuion. Este, un tigre comparable a un santo. Xuion miró la repentina aparición del tigre de mil pies de largo y se sorprendió. Más increíble. Los santos, incluso en el mundo salvaje, no pueden considerarse débiles, pero en este mundo en el templo bárbaro, un tigre de mil pies de altura es comparable a los santos. Gracias. Gracias.